Muy buenos días, si te interesa conocer los conceptos de la nube y en este caso más específico sobre los temas de AWS, cómo crear plataformas en la nube y su arquitectura y la compatibilidad de tus aplicaciones que en el caso de que quieras hacer una migración y conocer los conceptos de la misma seguridad que establece AWS, este es el curso que esperabas, es un curso oficial de más de dos horas y media de pura información dirigido al personal técnico, a gerentes y personas que toman decisiones. ¿Por qué? Porque literalmente hay mucha información para planificar tu estrategia de migración o plataformas nuevas que quieras implementar en este nuevo entorno que ya está de moda y que obviamente genera muchos ahorros en los temas de CAPEX y OPEX dentro de la TAPA corporativa. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a empezar con este curso y siempre recordarnos de que nos apoyarías mucho suscribiéndote a este canal y dándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos y cursos que vamos subiendo constantemente. Bien, entonces empecemos. Hola, bienvenidos a nuestro Awesome Day donde vamos a conversar un poco sobre aspectos fundamentales para profesionales de la nube de AWS. Nuestro curso, el objetivo es principalmente mostrarles a ustedes nuestras propuestas de valor, analizar un poco la infraestructura global que tiene AWS para presentar sus servicios. Vamos a hablar de cuáles son los servicios claves que tiene AWS para fortalecer el área de tecnología de las compañías. Hablar sobre la seguridad, sobre la normatividad que podemos tener dentro de nuestra nube de AWS. Vamos a hablar un poco sobre las arquitecturas que podemos manejar y hablar también sobre los precios. Por supuesto también un poco sobre los diferentes esquemas de soporte técnico que nos puede ofrecer la nube de AWS. Este entrenamiento va dirigido a personas de ventas, personas del área legal, personas de mercadeo, analistas de negocios, gerentes de proyectos y en general cualquier otro profesional que esté relacionado con el área de T. Durante este entrenamiento vamos a cubrir primero un módulo dedicado a la introducción de los servicios de la nube de AWS. Vamos a hablar también un poco sobre cómo iniciar en ese proceso de la nube, cómo podemos además crear objetos dentro de la nube y vamos a hablar también sobre la protección de aplicaciones dentro de la nube. Por supuesto también vamos a conversar sobre la compatibilidad que tienen las aplicaciones sobre la nube y hablar sobre cuáles serían las arquitecturas que podemos nosotros diseñar dentro de un esquema de AWS. Iniciemos pues con nuestro primer módulo, la introducción a la nube de AWS. En este módulo vamos a hablar primero de qué es la nube, ese concepto a veces tan abstracto que tenemos y que necesitamos de alguna forma tratar de definir. Vamos a hablar también sobre la comparación entre la nube y el entorno sobre las premisas o el entorno on-premises que tenemos la mayoría de las compañías. Vamos a hablar también sobre cuáles son los beneficios que nos puede prestar esa nube de AWS y hablar también un poco sobre las diferentes categorías de servicios que nos entrega AWS. Adicional a eso vamos a especificar cuál es la arquitectura física que tiene AWS y hablar un poco sobre la interacción que podemos tener nosotros como usuarios de esos servicios de AWS. Iniciemos entonces con qué es la nube de AWS. Todos sabemos que la mayoría de compañías tienen dentro de sus oficinas un cuarto que se conoce como el centro de datos. En este cuarto básicamente aparecen los equipos de cómputo necesarios para la ejecución de aplicaciones. Esos equipos de cómputo incluyen servidores, incluye almacenamiento, incluye redes de datos e incluye también por supuesto el software que es el que gesta esas aplicaciones. Los usuarios acceden a esos servicios a través de una red corporativa que pues va conectado a través de un cable o a través de una conexión inalámbrica a ese centro de datos por supuesto desde nuestra máquina o desde nuestro PC, nuestro laptop. Básicamente lo que busca la nube es reemplazar ese cuarto por una infraestructura rentada a través del internet. Entonces esos mismos recursos que teníamos en ese centro de datos los vamos a tener ahora a nivel de la nube con recursos aprovisionados por AWS. ¿Cómo podemos nosotros acceder a esos recursos de servidores, almacenamiento, redes y aplicaciones? Lo accedemos a través del internet, lo que nos va a facilitar muchísimas cosas. Dentro de ellas por supuesto el acceso desde diferentes dispositivos y desde diferentes partes del mundo. ¿Cómo funciona esta nube de AWS? Bien, lo primero que vamos a tener es por supuesto una infraestructura de hardware. El hardware sigue existiendo, lo único que cambia es que ya no va a estar dentro de nuestras oficinas, sino que va a ser hardware que se encuentra dentro de los centros de datos de AWS. De manera que AWS se encarga de todo lo que es el aprovisionamiento de ese hardware, se encarga del soporte, del mantenimiento y todo lo que tiene que ver con el crecimiento, disponibilidad y demás de esos servicios. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente aprovisionar los recursos que vamos a necesitar y empezar a utilizar esos servicios. ¿Qué formas tenemos nosotros de tener esa implementación sobre la nube? Entonces, pasamos primero de una infraestructura local donde todos los recursos físicos están locales dentro de la compañía. Podemos entonces empezar a migrar algunas cargas de trabajo, no todas, sino hacer un planteamiento progresivo y pasamos algunas cosas, muchas veces proyectos nuevos o cosas que no necesariamente son críticas, en un ambiente que vamos a llamar híbrido, donde parte de la infraestructura está todavía está todavía en los centros de datos locales y otra parte va a estar dentro de la nube de AWS. Algunas empresas ya han dado un paso más allá y han llevado el 100% de sus cargas de trabajo a la nube de AWS. Esto, por supuesto, va a facilitar muchísimo todo lo que es la interacción con esos servicios, ya que todo va a estar cubierto dentro de los centros de datos de AWS y, como ya vimos anteriormente, todo el hardware va a ser administrado 100% por AWS. Hablemos de cuáles serían los beneficios para las compañías. ¿Qué ventaja nos representa migrar nuestras aplicaciones a AWS? La primera gran ventaja es simplemente cambiar los gastos de capital, los costos de capital, por gastos variables. Cuando tenemos infraestructura local, vamos a tener que hacer unas inversiones en esos recursos de hardware, en licenciamiento, en sistemas de acondicionamiento, para poder tener nuestras aplicaciones corriendo. Cuando nosotros migramos esas aplicaciones a la nube, vamos a tener un pago únicamente por la cantidad de recursos que se consume. Si lo vemos desde el punto de vista de un restaurante, podemos pasar a un esquema en el que llegamos a un buffet y simplemente consumimos lo que nosotros queremos realmente consumir. No hay un desperdicio de recursos, sino que llegamos a solicitar únicamente lo que realmente vamos a utilizar. Entonces, esa es nuestra primera gran ventaja. La segunda ventaja que tenemos es beneficiarnos de las economías de escala masiva. ¿A qué nos referimos con las economías de escala masiva? Todos los centros de datos que tiene AWS ya cuentan con todas las adiciones necesarias para que funcione de forma correcta. Esto implica, por ejemplo, sistemas de seguridad, sistemas de control de acceso, sistemas de refrigeración, redundancia en las conexiones eléctricas, redundancia en las conexiones de red. Todas esas cosas son gastos que cualquier empresa tendría que invertir si quiere tener sus aplicaciones locales. AWS ya tiene esas inversiones hechas. Por lo tanto, esos gastos, más allá de que tengamos que hacerlos de manera local, podemos apalancarnos de la infraestructura ya creada que tiene AWS. Esto entonces nos va a dar mucha tranquilidad a la hora de consumir los recursos. Podemos entonces tener costos mucho menores gracias a esas economías de escala que está manejando AWS. La siguiente ventaja que nos representa la nube de AWS es evitar asumir las estimaciones sobre capacidad. Nuestro centro de datos tiene un consumo de recursos que no es constante. Todo lo contrario. A veces tiene puntos muy bajos, por ejemplo, en las noches, los fines de semana y a veces tiene puntos de consumo demasiado altos. Necesitamos empezar a analizar para cuál de esos dos puntos queremos comprar o adquirir infraestructura. Si lo hacemos para el punto más bajo, muy probablemente no vamos a tener recursos suficientes cuando vengan las capacidades altas. Pero si llevamos la compra hacia las capacidades altas, vamos a tener un desperdicio de recursos cuando no se estén consumiendo todas esas capacidades. Trabajar con la nube de AWS implica poder ajustar bajo demanda la escala de nuestras aplicaciones. Podemos no solamente crecer, sino decrecer el consumo de recursos, lo que nos va a permitir, por un lado, satisfacer la demanda y, por otro lado, reducir los costos que nos implica los recursos que estamos manteniendo para soportar nuestras aplicaciones. La siguiente ventaja es aumentar la velocidad y la agilidad. Si nosotros basamos nuestra infraestructura en hardware, vamos a tener que hacer adquisiciones. Pero esas adquisiciones toman a veces mucho tiempo. Se estima que adquirir un servidor nuevo puede tardar varias semanas, incluso meses, para poderlo tener listo y disponible. Cuando nosotros vamos a la nube de AWS, nos encontramos con que podemos desplegar cientos, miles, decenas de miles de aplicaciones en cuestión de minutos. Y de hecho, si por alguna razón ya no necesitamos esas aplicaciones, lo único que tenemos que hacer es destruirlas y dejamos de consumir ese recurso. Entonces, esa agilidad nos va a permitir tener una mejor innovación en nuestras compañías y poder experimentar mucho mejor con el lanzamiento de nuevas aplicaciones o de nuevos servicios para nuestros usuarios. La siguiente ventaja que tenemos es disminuir el gasto de ejecución. Cuando pensamos un poco en todo lo que conlleva una aplicación, a veces nos quedamos muy cortos. A veces pensamos únicamente en el costo del licenciamiento. Pero hay que pensar además en cuál es el costo del hardware que sostiene esa aplicación. Cuál es el costo de mantener ese hardware activo, trabajando, el costo de personal, costo de sistemas eléctricos, costo de sistemas de refrigeración, el espacio físico para tener ese hardware. Todas esas cosas son gastos que no vemos cuando tenemos las aplicaciones corriendo sobre la nube de AWS. Eso entonces nos va a llevar a que esos gastos, que a veces están ocultos, los podamos reinvertir en cosas que realmente generen valor, no solamente para nuestra empresa, sino también para nuestros clientes. La siguiente gran ventaja que tenemos es poder crecer a escala mundial en minutos. Si yo soy una empresa pequeña y quiero desarrollar una aplicación para unos clientes, muy probablemente voy a tener que desplegar un pequeño centro de datos local y los usuarios locales van a tener muy buen acceso a ellos. Pero si alguien quiere acceder desde otros países, no sé, desde Australia, desde Japón, a esos servicios, el tema es que Internet va a tomar muchísimo tiempo en hacer que ese usuario llegue a mi aplicación, obtenga los datos que necesite. Eso entonces hace que las compañías tengan unos esquemas de crecimiento a veces demasiado lentos. Lastimosamente, para que una empresa se vuelva global con infraestructura propia, tiene que tener unas inversiones muy fuertes, levantando centros de datos en diferentes ubicaciones geográficas. Con AWS no tenemos ese problema. Podemos nosotros volvernos globales en cuestión de minutos. Tenemos 22 regiones disponibles para poder lanzar esos servicios y esas aplicaciones, garantizando que los usuarios en prácticamente todos los países del mundo tengan un acceso rápido a los datos y a los servicios que les estamos prestando a través de nuestras aplicaciones. Finalmente, tenemos la gran ventaja de la seguridad. Los datos en AWS pueden ser fácilmente protegidos a través de mecanismos de respaldo que nos garantizan que incluso el fallo de uno de los centros de datos de AWS o de una región completa no va a interferir con las actividades de nuestras aplicaciones o de nuestros servicios. Adicional a eso, podemos cumplir con todas las regulaciones que hay en el mercado. Hoy en día, hay empresas de banca, empresas de gobierno, empresas con datos altamente críticos y altamente sensibles almacenados dentro de la nube de AWS. Eso entonces nos va a permitir ahorrar dinero en mecanismos de seguridad, implementaciones para el cumplimiento de regulaciones, y nos permite además crecer de forma muy fácil, muy rápida, pero conservando los mecanismos de seguridad que exigen los datos o exige el tipo de negocio a los que estamos enfrentados. Analicemos ahora un poco las categorías de servicio de AWS. ¿Qué servicios presta AWS? En realidad, son una enorme cantidad de servicios que crecen constantemente. Actualmente, tenemos cerca de 175 servicios disponibles, todos ricos en funcionalidades. Servicios que van desde los más básicos, que pueden ser cómputo, almacenamiento, bases de datos, a servicios ya de tecnologías de punta, como Machine Learning, Internet de las Cosas, Analítica, Big Data, etc. Entonces, tenemos un enorme portafolio de servicios que las empresas pueden acceder. Muchas de ellas llegan directamente a los servicios avanzados. Algunas empiezan por los servicios core o los servicios básicos y van creciendo paulatinamente hasta desplegar servicios mucho más impactantes y que van a implicar una mejor innovación para sus compañeros. Bien, ¿qué infraestructura tiene AWS para prestar todos estos servicios? Entonces, como les mencionaba, AWS cuenta con una gran cantidad de centros de datos que están distribuidos regionalmente. Esas regiones, como las llamamos, son simplemente áreas geográficas distribuidas por todo el mundo. Esas áreas geográficas, por supuesto, están donde están las mayores cantidades de población y donde está la mayoría de los clientes de AWS. Esas regiones, internamente, están compuestas de lo que se conoce como una zona de disponibilidad. La zona de disponibilidad es simplemente un conjunto de centros de datos, tal cual como los que tenemos en nuestras organizaciones o nuestras empresas, pero hay varios centros de datos en cada una de esas zonas de disponibilidad. Típicamente, una región está compuesta de varias zonas de disponibilidad. Esas zonas de disponibilidad van a estar conectadas entre sí a nivel regional a través de enlaces de muy baja latencia y de muy buena velocidad, lo que garantiza que dos aplicaciones trabajando en dos zonas de disponibilidad prácticamente estén trabajando como si estuvieran locales, a pesar de que hay una gran distancia separándolas entre sí. Esa zona de disponibilidad, entonces, nos va a garantizar que en caso en que suceda algún tipo de desastre, algún tipo de conmoción o fallo eléctrico o cosa similar, podamos continuar con el uso de la aplicación. Entonces, la zona de disponibilidad mantiene sus propias conexiones de red, sus propias conexiones eléctricas, a sus propios sistemas de acceso y es completamente independiente a las otras zonas de disponibilidad. Eso, entonces, nos va a garantizar la supervivencia de las aplicaciones. Por supuesto, tenemos que empezar a pensar en cómo elegir una región. ¿Qué parámetros tenemos que determinar? Ya sabemos que hay 22 regiones distribuidas a nivel global, pero hay que optar por alguna de ellas. La primera forma o el primer parámetro que tenemos que analizar a la hora de elegir una región es, por supuesto, la gobernancia de los datos. En algunos casos, tenemos reglamentaciones locales que nos impiden poner cierto tipo de datos en ciertos países. De esa forma, entonces, tenemos que elegir una región que sea conforme a las reglamentaciones locales y que nos facilite, entonces, guardar esos datos en un país en el cual esté permitido. La segunda opción, o mejor, el segundo parámetro que debemos nosotros analizar es, por supuesto, la cercanía a los usuarios. Si la mayor cantidad de usuarios que tienen mis servicios están ubicados en Latinoamérica, pues tal vez no tendría mucho sentido almacenar mis aplicaciones en Japón o en Australia. Entonces, tenemos que buscar la cercanía de los clientes hacia esa región. El tercer parámetro que tendremos que analizar es, por supuesto, qué servicios están disponibles en cada región. No todos los servicios que tiene AWS están disponibles en todas las regiones. Entonces, si necesitamos de un servicio específico, tenemos primero que validar en qué regiones está disponible ese servicio y a partir de ahí, entonces, podemos hacer la elección de la región apropiada. Por último, tenemos también que tener en cuenta los costos. Las regiones, cada país tiene su propia infraestructura, sus propios costos de terreno, sus propios costos de personal, sus propios costos de importación de equipos y demás cosas, lo que hace que a veces los costos sean diferentes de una región a otra. Entonces, muy probablemente, vamos a tener también que analizar cuál de las regiones me ofrece un mejor costo, por supuesto, cumpliendo con los otros tres parámetros antes vistos. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de la infraestructura? La infraestructura de AWS, además de tener estas 22 regiones, tiene algo que se conocen como las ubicaciones de borde, o los edge location. Esas ubicaciones de borde son centros de datos más pequeños que se encargan de, de alguna forma, agrupar a los usuarios de un país y dirigirlos o conectarlos con los servicios que están dentro de una región. Esa conexión no se va a hacer a través del internet. sino que se va a hacer a través de enlaces de alta velocidad propios de AWS, lo que va a garantizar tener un acceso mucho más rápido a esas aplicaciones ubicadas en la región. Actualmente, en Latinoamérica contamos con cuatro diferentes ubicaciones de borde. Una en Colombia, una en Argentina, otra en Chile y otra en Brasil. De manera que tenemos la posibilidad de utilizar esas ubicaciones de borde como zonas de acopio para los países que están alrededor de esa zona. Bien, ¿de qué forma podemos nosotros acceder a esos servicios? ¿Cómo podemos aprovisionarnos los servicios de AWS? ¿Cómo podemos consumir esos servicios? Entonces, existen tres formas de hacer ese consumo. La primera, la consola de administración de AWS. La segunda, la línea de comandos de AWS, conocida también como el AWS CLI. Y la tercera, los kits de desarrollo de software o SDK. Empecemos hablando de la consola de administración de AWS. La consola de administración de AWS es la primera forma que tenemos para conectarnos con nuestra nube. ¿Cómo accedemos a esta consola? Lo hacemos desde cualquier navegador, el navegador de nuestra preferencia. A partir de ahí, podemos entonces aprovisionarnos los servicios, los recursos y podemos hacer también la administración y la gestión de esos servicios. El segundo mecanismo de conexión es la línea de comandos de AWS. Esa línea de comandos es un poco más utilizada por personas más expertas que les prefieren el uso del teclado porque les facilita un poco el acceso a ciertos comandos y ciertas configuraciones que de pronto no están disponibles en la consola o que tal vez es un poco más difícil de accederlas a través de la consola. Esta línea de comandos la tenemos disponible para diferentes tipos de entornos, entornos Linux, entornos Mac o SX y por supuesto entornos Windows. Por último tenemos los kits de desarrollo. Esos kits de desarrollo van a permitir que desde nuestras aplicaciones, aplicaciones que nosotros hemos desarrollado podamos aprovisionar, consumir y acceder a los recursos de AWS. Si yo quiero desarrollar alguna aplicación ya sea para celular, aplicación para PC, podemos utilizar los recursos de AWS a través de esa aplicación simplemente mediante los kits de desarrollo. Estos kits de desarrollo están disponibles para varios lenguajes de programación y nos van a facilitar entonces esa interacción entre nuestras aplicaciones y la nube de AWS. En este módulo entonces conversamos sobre primero los esquemas de nube que tenemos disponibles, cuáles son las ventajas de la nube, hablamos un poco sobre la infraestructura que tiene AWS para prestar el servicio y hablamos sobre los mecanismos que tenemos para hacer la conexión y el aprovisionamiento de los servicios. Pasemos entonces a nuestro segundo módulo. El segundo módulo habla un poco sobre cómo iniciar en la nube, cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para llegar a ese despliegue o desarrollo dentro de la nube de AWS. en este módulo entonces vamos a cubrir primero una introducción a los servicios de AWS vamos a hablar de cómo podemos crear una infraestructura cómo podemos almacenar nuestros datos dentro de la nube de AWS y cómo podemos proteger esos datos que tenemos almacenados a nivel de la nube. Empecemos entonces con la introducción a los servicios de AWS. por supuesto lo más común para iniciar es empezar con la consola como hablábamos la consola de AWS la podemos acceder desde cualquier navegador conectado al internet entonces desde ese navegador rápidamente podemos crear una cuenta y empezar a utilizar los servicios que tenemos disponible cualquiera de los servicios que está disponible lógicamente las empresas dependiendo el tipo de compañía van a empezar con probablemente proyectos nuevos es muy raro que una compañía simplemente decida mover de un momento para otro todas sus cargas de trabajo de la infraestructura local hacia la nube muy probablemente van a empezar mejor con proyectos nuevos y posteriormente cuando ya se haya ganado algo de madurez y ya contemos con experiencia y la tranquilidad y la confianza que nos da la novedad WS empecemos a migrar otras aplicaciones de corte entonces hablemos primero de cómo podemos crear la infraestructura empecemos entonces con el reemplazo de los servidores cuando tenemos nuestro centro de datos local tenemos en ese centro de datos unos servidores que son muy similares a las computadoras que tenemos en nuestros hogares en nuestras empresas básicamente están compuestos de procesamiento memoria algún almacenamiento local y unas conexiones de red que permiten el acceso al internet o a otros servicios distribuidos esos servidores van a ser reemplazados dentro de la nube de AWS por lo que conocemos como las instancias de Amazon S2 esas instancias de Amazon S2 son máquinas virtuales que como veíamos anteriormente podemos desplegar en cuestión de minutos cientos miles o decenas de miles de estas máquinas pueden ser desplegadas esto entonces nos va a dar la tranquilidad de que podemos tener por un lado elasticidad como ya vimos podemos crear y destruir las máquinas cuantas veces lo necesitemos nos va a dar la ventaja de tener control yo puedo encender y apagar las máquinas para evitar que continúen consumiendo recursos probablemente no quiero en algunos casos destruir por completo la máquina simplemente quiero apagarla para reducir los costos por ejemplo en las noches o los fines de semana nos permite también tener flexibilidad esas instancias de Amazon S2 podemos dimensionarlas en una enorme cantidad de tamaños son cientos de tamaños disponibles enfocados por ejemplo en procesamiento en memoria en discos en red tenemos instancias incluso que pueden ser utilizadas con procesamiento gráfico para opciones de machine learning o opciones de analítica de datos entonces tenemos una enorme cantidad de modelos o tipos de instancias que podemos utilizar adicional a eso estas instancias de Amazon S2 nos facilitan también la integración con todos los otros servicios que tiene AWS si ya nuestras aplicaciones están corriendo dentro de AWS es mucho más fácil integrarlas con todos los otros servicios que tenemos la otra ventaja que nos dan las instancias de Amazon S2 es la fiabilidad esas instancias tienen una disponibilidad de 99.99% pero más allá de eso recuerden que podemos tener instancias en diferentes zonas de disponibilidad lo que va a aumentar aún más la disponibilidad que nos entregan las aplicaciones que tenemos instaladas dentro de esas instancias tenemos también la seguridad esas instancias de Amazon S2 están diseñadas para ser muy seguras para garantizar que solamente bajo configuraciones hechas por el usuario puedan ser accedidas desde redes como el internet o desde recursos externos o servicios externos la siguiente ventaja que tenemos es que es mucho más económico si yo quisiera digamos que quiero hoy empezar un negocio tendría que primero adquirir un servidor y segundo tener toda la infraestructura alrededor de ese servidor que vamos a necesitar si quiero hacerlo desde la nube lo único que tengo que hacer es desplegar una instancia nueva y únicamente pagaría por lo que consume esa instancia que va a ser un costo significativamente mucho más bajo de lo que sería desplegar un centro de datos completamente nuevo desde cero por último es mucho más simple si yo no sé absolutamente nada de tecnología o de centros de datos con un mínimo conocimiento a partir de un pequeño video puedo en cuestión de minutos ya tener una instancia desplegada entonces es mucho más fácil mucho más rápido y no necesito de conocimiento muy avanzado para poderlo tener que pasa con los datos entonces esas instancias que tenemos pueden también tener un almacenamiento un disco así como nuestro nuestro pc nuestra computadora tiene un disco local esas instancias pueden contar con un disco amarrado lógicamente ese disco es un disco virtual no es un disco físico como el que tienen nuestras computadoras sino que es simplemente un disco virtual a ese servicio lo conocemos como amazon elastic block store o simplemente amazon ebs ese servicio entonces permite que esas instancias de amazon s2 tengan un almacenamiento local donde podemos hacer cosas como instalar el sistema operativo o instalar las aplicaciones que necesitan nuestra instancia tienen una gran ventaja esos discos de ebs y es que nos permiten tener un almacenamiento que facilita el acceso desde la aplicación que tenemos instalada en la instancia no tenemos que ir a buscar servicios externos sino que básicamente el disco está vinculado con la instancia de s2 adicional a eso podemos nosotros también garantizar la disponibilidad a través de la replicación de los datos y podemos también tener diferentes tipos de disco discos que pueden ir desde los muy rápidos para aplicaciones que son muy críticas o que necesitan un desempeño muy alto hasta discos un poco más lentos pero mucho más económicos entonces dependiendo el tipo de aplicación que vayamos a montar podemos entonces aprovechar esos diferentes tipos y simplemente optimizar la mejor relación costo-eficiencia la siguiente gran ventaja que nos entrega el Amazon EBS es simplemente que podemos nosotros aumentar o disminuir la capacidad del disco en un disco físico eso es prácticamente imposible pero en nuestras nuestros discos de Amazon EBS tenemos la facilidad de que si el disco se nos quedó demasiado pequeño en cuestión de minutos podemos incrementar su tamaño ahora si de pronto el disco nos quedó muy grande y estamos pagando mucho por él podemos también en cuestión de minutos reducir su tamaño para reducir los costos asociados a ese servicio la siguiente ventaja que vamos a tener es pago únicamente por lo que tenemos aprovisionado yo no necesito desplegar un disco muy grande si no lo necesito así que únicamente pagaríamos por lo que realmente vamos a consumir y gracias a la flexibilidad que me da poder crecer y decrecer podemos entonces reducir significativamente los costos otra de las ventajas de Amazon EBS es el uso de instantáneas instantáneas también conocidas como snapshots lo que nos permite tener un respaldo de los datos que tenemos almacenados dentro de esas instancias S2 de manera que podemos tener toda una línea de tiempo en la cual podemos guardar por ejemplo el estado de nuestro disco de nuestra instancia S2 por ejemplo el día lunes el día martes el día miércoles y en caso en que algo suceda algún tipo de ataque algún tipo de virus un ransomware cosas como esas podemos muy rápidamente casi que en cuestión de segundos devolvernos a un estado anterior sin necesidad de hacer una restauración total de la máquina simplemente haciendo el retroceso en esa línea de tiempo a través de las instantáneas o snapshots la siguiente ventaja que tenemos es la posibilidad de cifrar los datos los datos que tenemos en nuestras instancias S2 algunas veces son demasiado sensibles y no queremos que sean accedidos por absolutamente nadie que no tenga los privilegios o las capacidades para poderlos acceder de esa forma entonces podemos garantizar que esos datos van a ser estrictamente confidenciales gracias a mecanismos de cifrado un dato cifrado a pesar de que pudiera ser accedido por alguien más pues no va a poder ser entendido gracias a que se cuenta con una llave de cifrado que hace que esos datos sean completamente ilegibles hablemos de una si un siguiente mecanismo que tenemos para el almacenamiento de los datos que se conoce como Amazon S3 Amazon S3 es un servicio de almacenamiento basado en objetos los datos se van a guardar dentro de algo que se conoce como un bucket que es algo así como un balde una batea diferentes países tienen diferentes nombres pero este balde nos va a permitir guardar esos datos como objetos esos objetos entonces pueden ser accedidos a través del internet de forma muy fácil muy rápida y muy segura una gran ventaja que tiene Amazon S3 es que tiene virtualmente una capacidad ilimitada en un bucket yo puedo tener millones billones o trillones de archivos si quiero tenemos únicamente una limitante en cuanto al tamaño del objeto no a la cantidad de objetos pero si en el tamaño del objeto el objeto máximo puede tener un tamaño de 5 terabytes que igual es un tamaño bastante robusto para la cantidad de archivos y los tamaños de archivos que se manejan comúnmente otra de las grandes ventajas que tiene Amazon S3 es que tiene una durabilidad bastante alta esa durabilidad básicamente es garantizar que los datos no vayan a ser eliminados no vayan a ser removidos ya sea por una falla crítica a nivel de hardware o simplemente por algún ataque malintencionado de algo eso nos da entonces una muy baja probabilidad de que los datos de alguna forma se pierdan y por último tenemos también un acceso detallado que nos va a garantizar que solamente los usuarios o los clientes que realmente requieren ese acceso tengan acceso a él por defecto estos buckets vienen completamente bloqueados y no pueden ser accedidos sino únicamente por el propietario de los datos pero a través de políticas podemos nosotros expandir un poco ese acceso y garantizar que esos datos puedan ser accedidos por ejemplo públicamente desde internet o que sean accedidos únicamente desde ciertas direcciones o desde ciertas ubicaciones geográficas ¿cuál es la funcionalidad principal de Amazon S3? entonces como veíamos es simplemente un mecanismo de almacenamiento donde yo a través del internet puedo guardar archivos y puedo recuperar fácilmente esos archivos recordemos algo importante Amazon S3 no es un almacenamiento basado en bloques de manera que no lo podemos utilizar para guardar los archivos de sistema operativo ¿sí? el sistema operativo de una instancia S2 tenemos que instalarlo directamente dentro de un disco de esa instancia S2 como ya vimos que puede ser el Amazon EBS Amazon S3 no está diseñado para eso es únicamente como un repositorio de archivos ¿cuáles serían entonces los casos de uso habituales de Amazon S3? podemos utilizarlo por ejemplo para guardar respaldos para guardar archivos de medios videos imágenes para guardar contenido estático que no va a estar frecuentemente siendo modificado para guardar por ejemplo datos de alguna aplicación archivos de referencia de una aplicación o podemos también para utilizarlo para distribuir aplicaciones si yo soy un desarrollador de aplicaciones puedo simplemente guardar el instalador de mi aplicación y publicar ese archivo para que cualquiera a través de internet pueda tener acceso descargar ese archivo y poder instalar esa aplicación que yo desarrollé entonces esos son algunos de esos casos de uso ahora tenemos una versión de Amazon S3 conocida como Amazon S3 Glacier que es muy similar a Amazon S3 pero con unas ligeras diferencias la primera diferencia es el costo Amazon S3 Glacier es mucho más económico que Amazon S3 por supuesto eso nos va a permitir tener los datos almacenados por una mayor cantidad de tiempo a costos mucho más bajos la pregunta es bueno y cuál es el sacrificio o la penalidad porque el costo más bajo muy probablemente va a implicar alguna penalidad bien pues los datos en Amazon S3 Glacier van a ser obtenidos o van a ser recuperados de forma mucho más lenta en Amazon S3 estándar los tenemos disponibles casi que de forma inmediata en cuestión de milisegundos podemos acceder a los objetos en Amazon S3 Glacier vamos a tener que como su nombre lo dice descongelar un poco esos datos y ese proceso puede tardar puede ser algunos minutos o puede ser incluso varias horas eso dependiendo un poco de la forma como hacemos la recuperación de los datos y también de el tamaño de esos datos que queremos recuperar esto entonces nos va a garantizar primero tener los datos disponibles durante un tiempo mucho mayor y particularmente tener esos datos que no son de día a día sino que de pronto obedecen a situaciones que requieren el almacenamiento pero que no requieren esa recuperación tan inmediata entonces esos datos pueden ser almacenados a costos muchísimo más bajos ¿cuáles son entonces los casos de uso de Amazon S3 Glacier? el primero es por supuesto poder manejar recursos multimedia que a veces no necesitamos con demasiada premura de pronto datos que en algún momento tuvieron un acceso constante necesitamos seguirlos teniendo pero ya ese acceso no es tan frecuente o tan recurrente también podemos utilizarlo por ejemplo para archivo de información cuando tenemos algunas reglamentaciones que nos exigen por ejemplo en el sector salud guardar las historias clínicas de nuestros pacientes durante 5 o 10 años a veces hay pacientes que durante esos 5 o 10 años pues simplemente no acceden al servicio médico entonces podemos reducir los costos simplemente trasladando esos datos a Amazon S3 Glacier otra de las de los casos de uso posibles almacenamiento de información compatible con regulaciones el mismo caso que hablábamos del sector salud a veces por ejemplo para banca para el sector financiero para el sector de seguros nos exigen tener registros de transacciones de los clientes durante una enorme cantidad de tiempo así que podemos hacer uso de Amazon S3 Glacier podemos también utilizar S3 Glacier para almacenamiento de datos científicos caso de cosas como genómica o simplemente datos que se conservan a partir de investigaciones que necesitamos tenerlos pero no necesariamente tenemos que acceder a esos datos en tiempo real también conversaciones o información digital sistemas de grabación de video y demás que por regulaciones tienen que ser almacenados durante grandes cantidades de tiempo y por último otro de los casos es la sustitución de cintas magnéticas todavía muchas compañías utilizan las cintas magnéticas para almacenar datos que tienen que mantenerse en archivo entonces podemos reemplazar esas cintas magnéticas simplemente por nuestro Amazon S3 Glacier que no va a requerir de una infraestructura de unas cintas que están a veces por ahí en nuestras oficinas dando vueltas sino que van a estar todas guardadas todos los datos guardados de forma segura dentro de Amazon S3 Glacier con estos servicios Core que acabamos de ver podemos entonces ya tener una pequeña infraestructura esa pequeña infraestructura pues es muy básica por ahora vamos a ir evolucionando un poco sobre ella pero ya tenemos una instancia de Amazon S2 que me permite tener procesamiento cómputo instalar una aplicación ya vimos que la instalación del sistema operativo y la aplicación muy probablemente la hacemos sobre un volumen de Amazon EBS y podemos también almacenar los datos dentro de Amazon S3 entonces cualquier archivo que sea necesario podemos guardarlo en Amazon S3 pues fíjense que ya tenemos una pequeña infraestructura que nos puede prestar servicio a nuestros clientes servicios por ahora muy básicos pero que de alguna forma ya están reemplazando lo que tenemos en nuestro centro de datos local hablemos ahora un poco sobre la protección de los datos dentro de AWS por supuesto una de las preocupaciones de la mayoría de los clientes es con respecto a la privacidad de los datos quién puede acceder a esos datos cómo se pueden acceder a esos datos y para eso entonces AWS nos entrega servicios a nivel de red esos servicios el primero de ellos se conoce como Amazon VPC o Amazon Virtual Private Cloud Amazon Virtual Private Cloud es simplemente una especie de caja cerrada en la cual todo lo que pongamos ahí tiene posibilidad de verse entre sí pero no puede ser accedido desde afuera eso entonces nos va a garantizar tener un esquema de caja de arena en la cual podemos hacer muchísimas cosas sin necesidad de tener conexiones desde ni hacia las redes externas por supuesto existen algunos mecanismos para conectar estos virtual private clouds con redes externas porque en algunos casos necesitamos obviamente que desde internet accedan a nuestras aplicaciones o incluso a veces necesitamos que nuestras aplicaciones también accedan a internet por ejemplo para actualizar las aplicaciones o para actualizar el sistema operativo entonces tenemos mecanismos que nos van a garantizar esas conexiones hacia la red pública o incluso hacia la red de nuestro centro de datos cuando hablábamos de esa infraestructura híbrida veíamos que yo puedo tener parte de mis aplicaciones en la infraestructura local y parte sobre la nube de AWS entonces tenemos la posibilidad de conectar las aplicaciones de un mundo con las aplicaciones del otro a través de mecanismos dentro de esa BPC ¿qué forma adicional tenemos para proteger esas instancias S2? entonces el hecho de que yo cree una caja cerrada pero luego tenga una puerta abierta hacia el internet va a hacer que tengamos una especie de mal sabor de boca de pensar ok pero si eso se abre ese internet casi que cualquier persona podría venir y conectarse y hacer cualquier cosa con instancia S2 la realidad es que no es así existen varios mecanismos que nos van a permitir delimitar no solamente desde donde se puede entrar sino a través de qué puertos a través de qué mecanismos o qué protocolos se puede entrar entonces vamos a suponer que yo tengo un servidor web ese servidor web lo único que tiene que tener expuesto es el servicio web a través del puerto 80 o el puerto 443 son los únicos servicios que se pueden permitir entonces tenemos un mecanismo que se conoce como los grupos de seguridad que es simplemente un firewall que va a bloquear cualquier tráfico que se salga de los parámetros establecidos ese firewall funciona a nivel de la instancia S2 es decir cada instancia va a tener una especie de firewall parado al frente bloqueando el tráfico independientemente de que dos máquinas estén en el mismo grupo de seguridad siempre van a tener ese firewall presente así una máquina esté tratando de hablar con la otra si no se cumplen con las políticas de este firewall no vamos a tener una comunicación entre ellas entonces todo el tráfico tiene que ser verificado por ese firewall y únicamente el tráfico que realmente es aceptado es el que puede entrar a la instancia S2 ¿cuáles son entonces las ventajas de estos grupos de seguridad? lo primero van a tener únicamente configuraciones de permitir es decir todo está bloqueado por defecto yo no puedo crear una regla que bloquee algo porque todo va a estar bloqueado de manera que lo que tengo que hacer es crear reglas de permitir para determinar cuál es el tráfico que va a poder ingresar a la instancia S2 adicional a eso hay unos valores predeterminados esos valores predeterminados entonces me van a permitir que se tengan conexiones a ciertas aplicaciones ya las aplicaciones están predefinidas aunque si tenemos una aplicación que no esté predefinida igual puedo seleccionar simplemente el número del puerto este firewall llamado grupo de seguridad o security group es un firewall que se conoce como un firewall de estado ¿qué significa eso? cuando yo permito un tráfico de entrada automáticamente hay una regla implícita que permite también ese mismo tráfico de salida ¿si? entonces eso me va a dar una simplicidad porque en lugar de permitir tráfico de entrada y tráfico de salida únicamente con permitir el tráfico de entrada ya estamos permitiendo los dos tipos de tráfico esto entonces nos lleva a nuestra nuestro resumen de este módulo donde analizamos algunos de los servicios de core que tiene AWS el primero de ellos las instancias S2 hablamos también de Amazon EBS que son los discos que tienen vinculados esas instancias S2 hablamos sobre los buckets de S3 donde podemos guardar datos como objetos y hablamos también de nuestra VPC nuestra red virtual que nos va a permitir conectar esas instancias entre sí con las redes externas y con otros servicios como por ejemplo los buckets S3 bien entremos ahora a nuestro módulo número 3 donde vamos a hablar de la creación de servicios dentro de la nube en este módulo entonces vamos a hablar primero de la evitar limitarnos simplemente a tener servidores y almacenamiento ya vimos que esos son los servicios de core pero vamos a ver que podemos ir aún más allá vamos a hablar también sobre cómo monitorear los recursos que tenemos en AWS cómo podemos nosotros administrar la demanda de trabajo de aplicaciones de manera lo más eficiente posible hablar también sobre los servicios de bases de datos sobre la automatización en las implementaciones la conexión y cómo podemos compartir los datos que tenemos dentro de AWS y vamos a hablar también sobre cómo podemos entregar contenido con mayor rapidez particularmente cuando hablamos de infraestructuras de escala global empecemos entonces con no limitarnos únicamente a servidores y almacenamiento ya vimos que las compañías típicamente cuando empiezan su migración hacia la nube empiezan con proyectos nuevos con servicios básicos que ya tienen desplegado pero la nube va mucho más allá de únicamente servidores y almacenamiento podemos dentro de la nube tener despliegues que llegan hasta la la tecnologías mucho más nuevas mucho más recientes como por ejemplo el aprendizaje de máquina o machine learning analítica internet de las cosas lo que nos lleva a reducir o incluso eliminar esa deuda tecnológica que es la deuda tecnológica es simplemente ver que muchas veces la tecnología va un paso más allá de lo que está realmente mi compañía o mi empresa entonces podemos reducir esa deuda tecnológica e ir un poco más a la par de lo que va la tecnología hasta llegar a lo que llamamos la reinvención ¿qué es la reinvención? es simplemente que nuestra compañía evolucione como un todo vamos a poner por ejemplo el caso de Netflix si ustedes ven esa es una compañía que de alguna forma reinventó la forma de ver contenido en nuestras casas ya no tenemos que ir a rentar una película sino que simplemente accedemos a un catálogo de películas y rápidamente podemos ver esa película con mucha facilidad entonces lo que queremos es que nuestras compañías empiecen a pensar en esa reinvención como reinventar sus procesos sus aplicaciones cómo reinventar toda la forma en la que hacen las cosas para obtener mejores beneficios y sobre todo estar a la vanguardia tecnológica entonces volvamos nuevamente a ese proyecto inicial donde teníamos unas instancias S2 conectadas a un disco local que sería nuestro Amazon EBS y conectadas también a un almacenamiento de Amazon S3 ese proyecto inicial tiene algunas desventajas o mejor cosas que podamos de alguna forma darle esa actualización para mejorar ya sea en el desempeño o en la usabilidad o en la forma en que nos puede prestar el servicio entonces partamos primero del punto en el cual nosotros podemos mejorar la forma como entregamos esos servicios podemos nosotros tener unas optimizaciones por otro lado tenemos también las opciones de mejora en cuanto al despliegue de las instancias S2 como podemos nosotros cubrir una mayor cantidad de usuarios en los casos en que la demanda aumente o reducir automáticamente las máquinas cuando la demanda disminuye y qué pasa cuando necesitamos almacenar datos que pueden llegar a necesitar unas ciertas correlaciones típicamente hablamos de las bases de datos alguien podría decir ok podemos instalar la base de datos en Amazon S2 sí pero tal vez hay una forma mejor más óptima y más fácil de hacer las cosas entonces empecemos hablando de el monitoreo en el uso de los recursos esto tal vez podríamos pensar que no tiene mucho que ver con lo anterior pero en realidad sí lo tiene lo primero que tenemos que pensar es qué tan bien o qué tan mal estamos utilizando los recursos de AWS si los estamos utilizando de forma eficiente eso es bueno para mí porque estoy pagando por lo que realmente necesito pero también para mis clientes porque están recibiendo el servicio con el desempeño que realmente se necesita entonces esa es una excelente ventaja sin embargo las demandas de recursos van cambiando durante el día durante la semana y durante el mes es muy difícil que una aplicación tenga la misma demanda a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche así que podemos tener herramientas que están monitoreando ese consumo de recursos y se encargan de advertirme a través de mecanismos como un correo electrónico de una demanda baja o una demanda alta particularmente vamos a hablar de la más importante de las herramientas de monitoreo que es Amazon CloudWatch entonces Amazon CloudWatch es la herramienta que se encarga de hacer justamente ese monitoreo ¿cómo lo hace? simplemente tenemos un recurso de AWS que puede ser una instancia S2 o puede ser incluso un volumen de EBS o puede ser un bucket S3 simplemente lo que hacemos es capturamos las métricas que está entregando ese recurso de AWS ahora ¿qué pasa si lo que queremos monitorear no es necesariamente un recurso de AWS de pronto es una aplicación instalada dentro de una instancia S2 o de pronto es un servidor que todavía tenemos en la infraestructura local podemos entonces también utilizar Amazon CloudWatch para capturar esas métricas ¿sí? entonces no solamente de recursos de AWS sino de otro tipo de recursos a través de agentes de CloudWatch una vez tenemos capturadas esas métricas lo que podemos hacer es empezar a hacer un análisis estadístico de cuál es el comportamiento ese análisis estadístico nos puede llevar a dos cosas la primera puede generar una alarma que nosotros podemos utilizar para hacer ciertas actividades o simplemente podemos tomar esos datos y entregárselos a una solución tercera de pronto algún software de gestión que ya tengamos desplegado sobre nuestra infraestructura hablando un poco sobre esas alarmas la idea es comparar esas métricas con algunos umbrales por ejemplo yo puedo simplemente monitorear si el consumo de cómputo de una instancia S2 está por encima del 90% esa podría ser una situación muy crítica y podría llevar a que los usuarios de la aplicación de esa instancia estén teniendo lentitud en la prestación del servicio a partir de esa alarma entonces podemos nosotros por un lado recibir una notificación si a través de correo electrónico a través de un mensaje de texto al celular o cosas como esas pero podemos ir un poco más allá y llegar a un servicio que vamos a ver a continuación que se llama el Amazon S2 AutoScale entonces hablemos un poco sobre ese servicio administración de la demanda de forma eficiente volvamos nuevamente a la variación en el consumo de los recursos entonces aquí tenemos un gráfico donde se representa el consumo de recursos promedio durante los días de la semana pues fíjense que los días miércoles tenemos un gran consumo de recursos pero los sábados y los domingos más bien es un poco bajo entonces ¿qué podemos desplegar en una infraestructura local en este caso? muy probablemente vamos a querer tener un dimensionamiento hacia lo que se consume el día miércoles ¿para qué? para garantizar que ese día miércoles podemos satisfacer la demanda de todos nuestros clientes o nuestros usuarios por supuesto ¿qué va a pasar todos los otros días de la semana? vamos a tener un desperdicio de recursos alguien podría pensar bueno pero ¿qué tal si aprovisionamos una cantidad menor de recursos? por ejemplo satisfacer la demanda del día jueves entonces el desperdicio de recursos es menor ¿sí? tenemos una inversión de capital menor pero hay un grave inconveniente con eso y es que el día miércoles la demanda no va a poder ser satisfecha así que nuestros clientes van a experimentar lentitud en el servicio y eso por supuesto va a generar molestias muchas veces va a perderse la confianza de nuestros clientes y vamos a tener problemas lo que buscamos entonces es tener una escalabilidad que vaya de acuerdo con la demanda si ustedes notan la capacidad aumenta y disminuye de manera progresiva siempre alineada con la demanda lo que nos va a garantizar por un lado reducir costos cuando la demanda es muy baja pero satisfacer la demanda de los clientes cuando tenemos esos picos de acceso al servicio o a la aplicación ¿cómo podemos nosotros lograr esto? alguien podría decir pues yo puedo estar ahí pendiente viendo los gráficos y cada vez que sube entonces lanzo una instancia nueva o cada vez que baja quito la instancia esa es una opción sin embargo es mucho mejor utilizar Amazon S2 Auto Scaling que me va a permitir tener ese escalamiento de forma completamente dinámica ¿cómo podemos nosotros implementar Amazon S2 Auto Scaling? lo primero que necesitamos es seleccionar cuál va a ser el parámetro que vamos a monitorear podemos monitorear cualquier parámetro de hecho podemos integrarlo con CloudWatch para que por ejemplo esté monitoreando el consumo de procesamiento el consumo de red o incluso cosas como por ejemplo la cantidad de conexiones que tiene la aplicación instalada dentro de mi instancia S2 y una vez seleccionamos la métrica podemos entonces establecer de qué forma queremos hacer el aprovisionamiento lo podemos hacer de forma programada es decir ¿sabes qué? a las 8 de la mañana tienes que desplegar 5 instancias nuevas a las 6 de la tarde tienes que eliminar esas instancias nuevas o lo podemos hacer simplemente de forma reactiva entonces al monitorear esa métrica yo puedo simplemente decirle mira cuando esta métrica esté por encima de este valor simplemente haz el crecimiento pero cuando esa misma métrica esté por debajo de este valor haz automáticamente el decrecimiento entonces establecemos parámetros como por ejemplo cuál es la cantidad máxima y la cantidad mínima de instancias S2 que quiero tener por ejemplo aquí tenemos una demanda elevada podemos llegar a la cantidad máxima en la cual tenemos 10 instancias S2 ahora si ya son las horas de la noche o es el fin de semana ya la demanda no va a ser tan alta entonces vamos a tener una reducción en el consumo de los recursos lo que va a obligar a Amazon S2 autoscaling a eliminar algunas de esas máquinas entonces podríamos llegar incluso a la cantidad mínima que serían dos instancias S2 esto entonces como ven va a garantizar que satisfacemos la demanda de los clientes pero además reducimos los costos cuando la demanda se encuentra muy baja hay una ventaja adicional de Amazon S2 autoscaling que pasa si una de esas instancias tiene algún fallo o algún daño noten que hay un tercer parámetro que es la cantidad deseada si por alguna razón una instancia falla Amazon S2 autoscaling puede detectar ese fallo y automáticamente aprovisionar una nueva instancia para reemplazar a la instancia fallida entonces es una herramienta muy útil que me permite reducir costos darle un buen servicio a mis clientes y adicional a eso me va a permitir recuperar las instancias que por alguna razón hayan tenido algún desperfecto alguna caída o simplemente un bloqueo en la aplicación la pregunta que nos hacemos ahora es ok tengo una flota de instancias S2 pero ¿cómo hacemos que nuestros clientes nuestros usuarios lleguen a esas diferentes instancias? porque cada una de esas instancias va a tener su propio nombre su propia dirección entonces aparece otro de los servicios de la nube de AWS conocido como el Elastic Load Balancing el Elastic Load Balancing es un balanceador de carga que va a concentrar las solicitudes o las conexiones hechas por los clientes y los usuarios y las va a distribuir de forma inteligente hacia las diferentes instancias S2 esto entonces me va a permitir que yo pueda fácilmente agregar nuevas instancias para satisfacer nueva demanda o eliminar instancias para reducir los costos ya que los usuarios pues no van a perder conectividad porque realmente están conectados es al balanceador no a la instancia en sí el balanceador tiene además la capacidad de detectar el fallo en alguna de las instancias y cuando se detecta ese fallo simplemente deja de enviarle nuevas conexiones a esa instancia fallida por supuesto ya vimos que nuestro autoscaling permite el redespliegue de la instancia fallida de manera que ese redespliegue va a permitir que el balanceador continúe haciendo la distribución de las cargas en la nueva instancia recuperada este balanceador lo tenemos disponible en tres diferentes versiones obviamente adaptadas a diferentes necesidades la primera es nuestro balanceador de aplicación que es tal vez el balanceador más avanzado dentro de los tres disponibles el balanceador de red que si bien no es tan avanzado si tiene un desempeño mucho mayor entonces cuando el problema es la velocidad el balanceador de carga de red es el mejor y contamos con una tercera versión que ya no es tan utilizada pero sigue estando disponible porque algunas aplicaciones todavía lo usan y se conoce como el balanceador clásico entonces ese balanceador clásico está disponible pero en realidad ya la mayoría de las compañías están utilizando simplemente el balanceador de aplicación y nuestro balanceador de red hablemos ahora sobre la implementación de servicios de bases de datos entonces cuando hablamos de una base de datos podemos pensar en que si yo tengo una instancia de Amazon S2 pues tiene cómputo tiene memoria tiene red tiene disco así que perfectamente puedo crear la instancia e instalar el motor de bases de datos sobre esa instancia esa es una posibilidad y de hecho está disponible para cualquiera que la quiera utilizar sin embargo podemos delegar un poco parte de la tarea de la administración de la base de datos y de la infraestructura subyacente para que sea AWS quien se encargue de esa gestión entonces tenemos servicios específicos de bases de datos en los cuales yo como cliente únicamente tendría que preocuparme por administrar los datos de esa base de datos AWS se va a encargar de hacer la instalación del sistema operativo la instalación de aplicación manejar mecanismos de respaldo manejar mecanismos de redundancia de crecimiento de decrecimiento todas esas tareas simplemente se las delego a AWS y yo me concentro únicamente en almacenar los datos antes de hablar de los servicios de bases de datos de AWS hablemos un poco sobre los diferentes tipos de bases de datos que tenemos particularmente existen a nivel general dos tipos de bases de datos las bases de datos relacionales conocidas como bases de datos SQL y las bases de datos clave valor conocidas también como bases de datos no relacionales o bases de datos no SQL ¿cuáles son las características de ellas? las bases de datos relacionales primero están construidas similares a una tabla en Excel o en una hoja de cálculo donde tenemos filas y columnas cada una de esas filas se le conoce como un registro y en las columnas vamos a tener los datos correspondientes a ese registro esos datos y las relaciones que hay entre las diferentes tablas se le conoce como el esquema típicamente en las bases de datos relacionales los esquemas son fijos no son cambiables no son fácilmente modificables por lo tanto se consideran fijos ¿de qué forma accedemos a los datos de una base de datos relacional? a través de un lenguaje que sería nuestro lenguaje SQL entonces mediante esos comandos SQL o esas solicitudes SQL es que podemos obtener los datos de esa base de datos relacional ¿de qué forma podemos crecer en una base de datos relacional? aquí hay una pequeño problema y es que todos los datos tienen que estar dentro de la misma máquina por lo tanto la forma en la que podemos crecer en caso en que nuestros datos crezcan o la cantidad de usuarios crezcan es hacia arriba simplemente aumentando la capacidad de cómputo de nuestro servidor en el cual tenemos instalada la base de datos tenemos ahí un ejemplo de la tabla una tabla como les digo muy similar a las tablas en las hojas de cálculo de nuestra base de datos relacional las bases de datos clave valor o bases de datos no relacionales para ese caso los datos ya no van a ser en filas y columnas sino que van a ser simplemente una clave y un valor por ejemplo el nombre es la clave y Ricardo Bermúdez sería el valor o de pronto dirección es la clave y calle siempre viva número 107 sería el valor esto no se va a guardar en una tabla en un esquema sino que va a guardarse en lo que se conoce como un documento entonces todos los datos correspondientes a un registro van a estar guardados dentro de ese documento y en ese documento pueden haber diferentes claves un documento no tiene que tener necesariamente las mismas claves que otro entonces un registro podría incluir por ejemplo un dato que sea el número telefónico mientras que otro documento podría no incluirlo eso hace entonces que el esquema sea mucho más dinámico ¿qué pasa con la escalabilidad? el crecimiento los documentos en las bases de datos no relacionales no tienen que estar todos dentro del mismo sistema o dentro del mismo servidor de manera que podemos tener un crecimiento horizontal si ya nuestra máquina se quedó corta en lugar de crecer esa máquina podemos agregar una segunda máquina ¿si? eso entonces me va a permitir tener una escalabilidad mucho más flexible que la que tendrían las bases de datos relacionales hablemos ahora si de los diferentes servicios de AWS con respecto a las bases de datos entonces empecemos hablando del servicio de bases de datos relacional conocido como Amazon RDS o Amazon Relational Database Service este servicio de Amazon RDS es un servicio de bases de datos que me permite tener seis motores diferentes de bases de datos de acuerdo con mi necesidad ahí podemos ver algunos de los motores más conocidos como son Microsoft SQL y Oracle o incluso motores open source como por ejemplo MySQL o MariaDB o incluso Postgres estos servicios entonces van a ser completamente administrados por AWS yo no tengo que preocuparme ni por la instalación del sistema operativo ni la instalación del motor ni por implementaciones a nivel de disponibilidad crecimiento escalabilidad etcétera etcétera sino que únicamente me preocupo por crear el esquema de la forma más óptima dentro de esa base de datos esto facilita de alguna forma el acceso a esa base de datos yo no tengo que ser un experto en bases de datos o un experto en el crecimiento o en la disponibilidad de las bases de datos sino que con un par de clics podemos tener ese servicio tan robusto como sea que lo necesitemos aparece en la diapositiva una base de datos motor de bases de datos que no mencioné Amazon Aurora ¿qué es Amazon Aurora? Amazon Aurora es un motor de bases de datos desarrollado por AWS como respuesta a las necesidades del cliente el cliente se encontraba entre dos diferentes posibilidades utilizar bases de datos comerciales que ofrecían un muy buen desempeño pero a costos demasiado altos y con licenciamientos demasiado complejos o motores de código abierto o motores open source que requerían de una mayor manipulación para lograr tener el desempeño que tiene una base de datos comercial así que simplemente AWS desplegó o desarrolló esa solución Amazon Aurora para garantizar que sus clientes puedan tener bases de datos con el desempeño de una base de datos de nivel empresarial pero a una décima parte del costo este Amazon Aurora es compatible con MySQL y con Postgres de manera que no tenemos que rediseñar las aplicaciones que ya tenemos desarrolladas sino que simplemente podemos utilizar ese mecanismo de compatibilidad para poder hacer la conexión con nuestra base de datos Amazon Aurora esto entonces nos permite reducir significativamente los costos y garantizar que de nuevo AWS se encarga de todo el proceso de gestión todo el proceso de respaldo todo el proceso de réplica donde me garantizan que tenemos los datos en diferentes zonas de disponibilidad para que en caso en que una de esas zonas no esté respondiendo los datos continúen estando activos y continúen estando disponibles para nuestros clientes por el lado de las bases de datos no SQL o bases de datos no relacional tenemos también un servicio conocido como DynamoDB Amazon DynamoDB es también un motor de bases de datos no relacional en este caso desarrollado por AWS en el cual tenemos completa administración de parte de AWS lo único que nosotros tenemos que hacer es desplegar la base de datos y empezar a consumirla AWS se va a encargar de garantizar el desempeño garantizar el crecimiento y garantizar la disponibilidad de nuestra base de datos DynamoDB ¿en qué casos utilizaríamos estas bases de datos no relacionales? particularmente Amazon DynamoDB la primera por supuesto aplicaciones web sin servidor en lugar de tener todos los datos almacenados en una instancia S2 podemos utilizar la base de datos DynamoDB para almacenar de forma ya sea temporal o de forma permanente los datos que se generan de nuestros servicios web podemos también utilizarla para guardar datos de microservicios hoy en día los microservicios están también siendo muy utilizados por las compañías donde tenemos un ejército de servicios que se encargan de procesar diferentes porciones de los datos pero esos microservicios necesitan tener una sincronización esa sincronización puede ejecutarse a través de una base de datos no relacional como Amazon DynamoDB tenemos otros casos de uso como por ejemplo la utilización en aplicaciones móviles o tecnología de anuncios todas estas publicidades que se están haciendo en las páginas web basada en las cookies que tiene el navegador también en videojuegos particularmente para el tema de los tableros de puntuación videojuegos como por ejemplo Fortnite Pokémon GO que tienen miles o millones de usuarios todos conectados al mismo tiempo podemos tener todos los tableros de puntuación todas las configuraciones de diferentes usuarios todas registradas en Amazon DynamoDB y también puede ser utilizada para el internet de las cosas donde podemos ir guardando información de lo que están generando los dispositivos desplegados en diferentes ubicaciones dentro de nuestra base de datos Amazon DynamoDB pero estos no son los únicos motores de bases de datos que ofrece AWS existen otros servicios para datos aún más específicos por ejemplo Amazon Redshift que es lo que se conoce como una bodega de datos o un data warehouse donde puedo tener datos del orden de los petabytes y poder analizar esos datos de forma muy rápida a través de herramientas de inteligencia de negocio tenemos también una base de datos documental conocida como Amazon DocumentDB que es compatible con MongoDB y tenemos también para datos que tienen demasiadas relaciones unos con otros lo que se conoce como una base de datos gráfica que en este caso sería Amazon Neptune esos tres servicios están disponibles como ven la premisa de AWS con respecto a base de datos es que un solo una sola talla no le queda bien a todo el mundo es utilizar la herramienta apropiada para el trabajo apropiado entonces tenemos una oferta de diferentes bases de datos dependiendo la necesidad de cada uno de los clientes y por supuesto el caso de uso particular la pregunta que nos hacemos ahora es ya tengo mis datos en una base de datos tradicional de hecho muchas veces esos datos ya los tenemos en la infraestructura local ¿cómo hacemos para mover esos datos hacia la nube de AWS? entonces tenemos un servicio llamado AWS Database Migration Service ese AWS Database Migration Service me permite hacer la migración de los datos de una base de datos local a una base de datos sobre AWS por supuesto tenemos también la opción de retornar los datos desde AWS hacia la infraestructura local en caso en que sea necesario eso entonces me va a facilitar la transición de la infraestructura local a la infraestructura híbrida sin necesidad de perder datos o de tener interrupciones en los servicios de los usuarios hablemos entonces de esa herramienta correcta para el trabajo adecuado vemos que hablamos de varias opciones de bases de datos hablamos particularmente de las bases de datos relacionales y vimos que tenemos Amazon RDS para ese trabajo hablamos de bases de datos no relacionales y vimos que tenemos Amazon DynamoDB para ese trabajo tenemos también nuestro servicio de migración que nos va a facilitar mover los datos de infraestructuras locales hacia la nube de AWS o también viceversa en caso en que sea necesario hablemos ahora un poco de automatizar las implementaciones de los servicios de AWS ya vimos que tenemos varios servicios por supuesto podemos pensar que cada vez que necesitemos utilizar esos servicios vamos a tener que entrar a la consola crear no sé la instancia S2 luego el volumen EBS luego el bucket S3 y hacer todo el proceso de forma muy repetitiva y de forma muy manual sin embargo existe un servicio que se llama AWS CloudFormation AWS CloudFormation me permite tener la infraestructura como un código ese código va a estar desplegado a través de un archivo ese archivito entonces lo podemos utilizar para que automáticamente la nube de AWS despliegue los servicios con las configuraciones y los parámetros especificados dentro de ese archivo a ese archivo lo vamos a llamar una plantilla o un template ese archivo puede venir en dos formatos diferentes que son formatos estándares en la industria son los formatos JSON y los formatos YAMO cualquiera de los dos formatos es permitido una vez terminemos el archivo entonces simplemente lo que hacemos es cargamos ese archivo dentro de AWS puede ser incluso dentro de un bucket S3 y a partir del archivo entonces hacemos la solicitud del despliegue cada vez que solicitamos ese despliegue AWS va a desplegar lo que se conoce como una pila todos los recursos que están dentro de ese archivo son marcados como pertenecientes a la pila de manera que si yo necesito eliminar ese recurso no tengo que eliminarlo uno por uno sino que podemos desechar toda la pila incluso podemos llegar al punto de actualizar la pila si hay algún cambio que hacerle al archivo lo único que tengo que hacer es decirle AWS CloudFormation que necesitamos hacer la actualización de una o de varias de las pilas que ya tenemos desplegada y automáticamente CloudFormation va a ir a hacer las modificaciones que aparezcan como parte del nuevo archivo uno de los ejemplos que tenemos es vamos a pensar que tenemos una infraestructura en la cual tenemos un servidor web un servidor de aplicaciones un servidor de bases de datos conectados a una VPC conectados además a una base de datos DynamoDB para el almacenamiento temporal de las sesiones etcétera etcétera podemos entonces hacer ese diseño en el CloudFormation Designer que como ustedes pueden ver es un un lienzo en el cual yo puedo ir agregando los servicios una vez tenga todos los servicios configurados este Designer crea por mí el archivo ese archivo yo no tengo que crearlo desde cero podría crearlo desde cero si tengo el conocimiento suficiente pero si soy nuevo lo mejor es simplemente dejar que el Designer se encargue de la creación del archivo una vez tenemos el archivo se lo entregamos a CloudFormation y CloudFormation entonces viene y hace todo el despliegue tal cual como estaba descrito desde el Design analicemos entonces el servicio básico que habíamos creado entonces habíamos creado nuestro servicio básico con una instancia S2 con un volumen EBS y con un bucket S3 ¿cómo mejor ahora el diseño? lo primero que tenemos que pensar es que de pronto ya no necesitamos el volumen sino que simplemente desplegamos una base de datos que puede ser Amazon RDS o DynamoDB o cualquiera de las opciones que ya vimos para que la instancia S2 en lugar de guardar sus datos localmente guarde los datos dentro de esa base de datos podemos también pensar en agregar CloudWatch para que monitoree las métricas de la instancia S2 pero ya no sería una sola instancia de S2 sino que ahora tendríamos varias instancias conectadas a través de un balanceador de carga y como ya vimos nuestro auto scaling va a permitir el crecimiento y decrecimiento a demanda de esas instancias para garantizar prestar el servicio de una mejor forma adicional a eso todos esos recursos que tenemos podemos automatizar su despliegue a través de CloudFormation esto entonces me va a garantizar que no tengo que hacer este despliegue una y otra vez de forma manual sino que a través de nuestra plantilla CloudFormation se encarga de hacer todo el despliegue y así lo despleguemos 10, 100 o 1000 veces todas esas veces va a quedar exactamente igual configurado pasemos ahora a otro de los temas y es ¿cómo podemos conectarnos a los datos y cómo podemos compartir esos datos ya sea hacia internet o compartir esos datos con la infraestructura que tenemos local entonces el primer desafío que tenemos cuando hablamos de nube híbrida es bien algunos de mis clientes o de mis usuarios podrían estar en internet pero otros usuarios van a estar dentro de mi infraestructura local dentro de mi compañía o de pronto son aplicaciones que todavía están trabajando en el centro de datos local entonces acceder a través de internet probablemente no sería la mejor solución ¿por qué? primero porque ese enlace a internet pues no es muy seguro podría no ser muy seguro y adicional a eso porque podría no darme el rendimiento o el desempeño que yo realmente necesito lo otro que podemos pensar es ¿qué pasa con los datos que tenemos localmente en nuestro centro de datos? tenemos que de alguna forma pensar en moverlos a la nube de AWS y pues ese movimiento a través de internet de nuevo puede ser riesgoso o si no tenemos un muy buen una muy buena conexión a internet podríamos pensar que tardaría demasiado tiempo en hacerse esa migración adicional a eso tenemos que pensar cómo van a ser las conexiones entre las aplicaciones del datacenter local con las aplicaciones que tenemos en nuestra nube de AWS entonces todas estas cosas son desafíos que nos plantea la nube híbrida ¿cómo podríamos abordar esos desafíos? tenemos entonces AWS Direct Connect AWS Direct Connect es un mecanismo que permite tener algo muy similar a un cable conectado entre mi centro de datos y la nube de AWS nuestra VPC dentro de AWS lo que permite que los datos fluyan de una infraestructura a la otra de manera transparente segura y adicional a eso con un muy buen rendimiento entonces este mecanismo de AWS Direct Connect se contrata a través de un proveedor de servicios no es un servicio que preste únicamente AWS por supuesto se solicitaría desde AWS pero un proveedor de servicios se encarga de conectar mi centro de datos a través de un enrutador local y luego conectar ese centro de datos esa infraestructura con la nube de AWS entonces se estaría estableciendo un puente entre las dos infraestructuras a través de ese proveedor de servicio una de las grandes ventajas que tiene AWS Direct Connect es que tenemos un ancho de banda dedicado y predeterminado yo puedo tener conexiones que van desde algunos megas hasta varios gigas y podemos de hecho crecerlas y decrecerlas de manera completamente dinámica por supuesto dependiendo un poco del proveedor de servicios que elijamos entonces eso nos va a facilitar de nuevo la utilización de los recursos a demanda y la reducción de los costos en el caso en que la demanda no sea tan alta nuestro siguiente servicio se conoce como Amazon Route 53 o la ruta 53 Route 53 es un servicio de DNS se preguntarán ¿y qué es un servicio de DNS? es simplemente la guía telefónica o el directorio telefónico del internet si ustedes se ponen a pensar el internet cuando a mí alguien quiere que me conecte a su página no me va a dar unos números sino que me va a dar un nombre no sé Amazon.com entonces yo busco en mi navegador Amazon.com pero la realidad es que los servidores de Amazon.com no están referenciados por ese nombre sino por unos números que se conocen como la dirección IP el servicio de DNS simplemente traduce ese nombre en una dirección IP igual como lo haría una guía telefónica con el nombre de la persona y su número de teléfono entonces Route 53 es únicamente nuestro servicio de DNS es básicamente eso ¿de qué forma Route 53 nos puede ayudar? lo primero es no solamente esa resolución de nombres sino que es una herramienta que tiene una gran disponibilidad de manera que eso me va a asegurar que yo no dependo de unos pocos servidores para garantizar esa traducción de nombre a dirección IP sino que hay toda una infraestructura global en todas las regiones de AWS que se encargan de hacer esa traducción y adicional a eso me permite monitorear el estado de los recursos de manera que si una de las regiones o los servicios en una de las regiones no está disponible Route 53 puede simplemente traducir a una nueva dirección IP correspondiente a una nueva región de manera que tenemos un mecanismo de recuperación ante desastres basado únicamente en nuestro servicio DNS aquí tenemos cómo sería la redirección de ese tráfico entonces los usuarios ponen en su navegador el nombre del servicio por ejemplo no sé ventas.ejemplo.com Route 53 hace la traducción a la dirección IP y eso nos llevaría a un balanceador o a una instancia S2 o al recurso que nosotros hayamos destinado para ello en caso en que ese servicio que tenemos destinado no esté en operación Route 53 automáticamente puede darle al usuario o a los usuarios que soliciten la traducción de la dirección una segunda dirección y de esa forma entonces ya esos usuarios no van a estar redireccionados al primer balanceador sino a un segundo o a un tercer balanceador esa es la idea fundamental de nuestro Route 53 para el direccionamiento del tráfico otro de los servicios que tenemos es nuestro Elastic File System o Amazon Elastic File System conocido también como EFS Elastic File System es un mecanismo para el almacenamiento de archivos similar un poco a Amazon S3 pero en este caso ya no vamos a hablar de objetos sino que vamos a hablar fundamentalmente de archivos en nuestras compañías existen lo que se llaman servidores de archivos donde se suelen guardar archivos de uso diario como por ejemplo archivos de hojas de cálculo documentos datos importantes que los usuarios están generando y que pueden entonces guardarse localmente pero para temas de disponibilidad o de respaldo se guardan también dentro de este servidor de archivos Amazon Elastic File System es un reemplazo a esos servidores de archivos que tenemos muchas veces sobre las infraestructuras locales y que nos va a garantizar por un lado elasticidad no tengo que determinar inicialmente cuál va a ser la capacidad final puedo empezar desde un par de gigas y crecer hasta varios teras o incluso petas de espacio tenemos también un rendimiento también escalable si hoy en día tenemos 10 usuarios y mañana tenemos 100 y pasado mañana tenemos 10 mil automáticamente Amazon EFS responde a esa necesidad y va a tener un crecimiento acorde con la demanda me permite también tener archivos compartidos varios usuarios pueden requerir tener acceso a los mismos archivos de manera que podemos utilizar EFS para garantizar que esos archivos puedan ser distribuidos obviamente a los usuarios que realmente necesitan acceder es un servicio completamente administrado de manera que los clientes de AWS no tienen que lidiar con instalación de sistema operativo aplicaciones y servicios sino que lo único que tienen que hacer es empezar a consumir el servicio de File System eso entonces me va a facilitar la reducción de costos gracias a el crecimiento y gracias a que no tenemos que utilizar infraestructura propia para guardar los archivos de nuestra compañía al ver todo esto entonces podemos ver que además de la infraestructura que ya teníamos donde involucrábamos las bases de datos Amazon RDS el auto scaling podemos incluir también Direct Connect para conectar la infraestructura local con los recursos de AWS y podemos también utilizar Route 53 para la interpretación de los datos adicional a eso tenemos también la posibilidad de utilizar nuestro servicio de Elastic File System para el almacenamiento de archivos que pueden provenir ya sea de la infraestructura de AWS como también de la infraestructura local hablemos ahora sobre la velocidad de la entrega de contenido muchas veces nos encontramos con la situación en la que nuestra aplicación necesita ser accedida por muchos usuarios pero a veces sucede que nuestra aplicación solamente tiene que ser accedida un par de veces esto por supuesto nos va a implicar un consumo de recursos que pues no siempre va a ser lo más costoeficiente para eso entonces aparece la posibilidad de ejecutar código sin servidores los desarrolladores pueden crear sus aplicaciones pero en lugar de instalarlas dentro de una instancia S2 o un sistema operativo pueden simplemente poner el código dentro de AWS ese código va a ejecutarse como respuesta a algún estímulo que puede ser por ejemplo un una alarma que se presentó en Amazon CloudWatch o puede ser simplemente como respuesta a algún evento dentro de la infraestructura de AWS por supuesto ese código va a ejecutarse de manera completamente escalable es decir si ese evento se presentó 100 veces en un segundo automáticamente el código se va a ejecutar de forma paralela las 100 veces ¿qué es lo mejor que tiene este servicio? lo mejor que tiene es que pagamos únicamente por la ejecución del código el cómputo que se requiere para ejecutar ese código por unidad de tiempo así que si durante una semana no tenemos la necesidad de ejecutar el código el cargo que vamos a tener va a ser prácticamente cero este servicio se conoce como AWS Lambda y es uno de los pináculos de lo que se conoce hoy en día como la arquitectura sin servidores o arquitecturas serverless ¿cuáles son entonces las ventajas? como veíamos podemos entonces encontrarnos con que ejecutamos el código sin necesidad de administrar una infraestructura subyacente ya no nos preocupamos por el sistema operativo por el interpretador por el hardware por las redes sino que únicamente subimos el código y configuramos cuál va a ser el estímulo a partir del cual se va a ejecutar ese código entonces eso nos simplifica también las tareas administrativas que tenemos dentro de la infraestructura nos permite también integrarnos con una enorme cantidad de servicios de AWS podemos acceder a instancias S2 a buckets S3 podemos a través del código que ejecutamos en Lambda incluir mecanismos por ejemplo de autoescalado o de eliminación o terminación de máquinas todas esas cosas las podemos hacer y también podemos utilizar esos mismos servicios como nuestra nuestro estímulo para arrancar la ejecución del código como les decía la mejor ventaja de Lambda es por supuesto la reducción de los costos ya que pagamos únicamente por las veces y el tiempo que tarda el código en ejecutarse aquí tenemos un pequeño ejemplo de Lambda vamos a pensar que tenemos una aplicación en la cual yo tomo una foto la subo a un bucket S3 y necesitamos crear una miniatura de esa foto alguien podría pensar podemos desplegar esa conversión en una instancia S2 pero que pasaría si lo hiciéramos con Lambda un usuario toma la foto la sube al bucket esa subida al bucket ese nuevo objeto dentro del bucket va a generar un evento que puede ser interpretado por Lambda como el estímulo para lanzar el código entonces Lambda simplemente ejecutaría ese código buscaría la imagen y crearía la miniatura de esa imagen y la guardaría en ese mismo bucket o en un bucket dedicado únicamente a las imágenes de esa forma entonces puede suceder que mi aplicación se vuelva muy famosa y 10.000 usuarios decidan subir fotos al mismo tiempo tendríamos una ejecución simultánea de 10.000 funciones Lambda haciendo la conversión de la foto en una miniatura pero podría suceder que mi aplicación de pronto no tuvo el éxito que esperábamos y ningún usuario subió fotos durante una semana la ventaja que tendríamos ahí es que el costo de eso prácticamente sería cero porque no tuvimos ni una sola ejecución de esa función Lambda hablemos ahora sobre otro de los servicios que se conoce como el Simple Notification Service o Amazon SNS nuestro servicio Amazon SNS es un servicio como su nombre lo indica de notificación donde a partir también de estímulos podemos generar notificaciones a lo que se conoce como un tema o un topic de manera que podemos notificar por ejemplo a través de correo a través de un mensaje HTTP o HTTPS o incluso a través de mensajes de texto enviar algún tipo de mensaje a algún receptor ese receptor puede ser por ejemplo el administrador de la infraestructura de WS que necesita saber que estamos excediendo por ejemplo los costos que habíamos presupuestado para este mes dentro de nuestra nube de AWS entonces me puede llegar el mensaje diciendo oye estás al 80% del costo que habías presupuestado entonces esa es una de las funciones que tiene nuestro Amazon SNS ¿cómo se genera la información en Amazon SNS? entonces simplemente lo que tenemos es un editor que es quien se encarga de generar ese mensaje ese editor puede ser un servicio dentro de AWS o puede ser algún servicio externo ese editor entonces postea el mensaje dentro del tema o el topic de SNS y SNS se encarga de distribuir ese mensaje dentro de las instancias que estén suscritas a ese tema o a ese topic entonces como les mencionaba puede ser un correo electrónico puede ser un mensaje HTTP HTTPS puede ser simplemente un mensaje a teléfono celular o cualquier mecanismo que podamos emplear para hacer la entrega de ese mensaje otro de los servicios que tenemos es Amazon Cloud Front ya habíamos mencionado que dentro de la infraestructura de AWS existe algo que se llama los Edge Location o las ubicaciones de borde que no son regiones sino que son pequeños centros de datos que permiten acoplar a los usuarios que están lejos de la región con una red de alta velocidad hacia la región más cercana ese es el principio fundamental de Amazon Cloud Front entonces vamos a pensar que yo tengo un servicio que está dentro de una región en Europa por alguna razón decidí poner mi servicio vamos a pensar que en la región de Alemania y un usuario en Estados Unidos quiere acceder a ese recurso que tenemos en la región de Alemania si ese usuario tuviera que acceder a la región a través de internet por supuesto eso tardaría algo de tiempo que tanto tiempo bueno estamos hablando de milisegundos pero que para el caso de las aplicaciones esos milisegundos pueden ser penosamente altos la respuesta que le damos a eso es simplemente que los usuarios acceden ya no directamente al servicio en la región sino que acceden a el edge location a esa ubicación de borde la ubicación de borde va a verificar si se cuenta con el contenido en caso en que no a través de la red privada propia de AWS va a contactar a la región y va a descargar el contenido hacia la ubicación de borde una vez el contenido esté ahí va a ser entregado al usuario la ventaja que tenemos aquí es que si ese usuario u otros usuarios que están en esas mismas ubicaciones requieren de ese mismo contenido ya no va a tener que volver a trasladarse el contenido desde la región hasta la ubicación de borde sino que se mantiene temporalmente no va a ser un almacenamiento permanente sino que es un almacenamiento temporal que puede ser configurado a un par de minutos o incluso varias horas para que esté disponible para otros usuarios ubicados también remotamente eso entonces nos va a reducir sustancialmente los tiempos de entrega del contenido hacia los usuarios que están ubicados remotamente a esto es a lo que conocemos como amazon cloud front y se conoce esto como una cdn o un content delivery network una red de entrega de contenido el siguiente servicio que tenemos se conoce como amazon elastic cache amazon cloud front es también un servicio de caché si básicamente los datos el contenido estático se guarda en la ubicación de borde como un caché pero qué pasa si lo que yo quiero acceder no es un contenido estático sino que es el contenido de una base de datos sabemos que las bases de datos relacionales obtener los datos a través de nuestros nuestro lenguaje sql pues toma algo de tiempo particularmente porque las bases de datos relacionales tienen datos que están correlacionados entre sí y eso entonces hace que la lectura de los datos sea un poco lenta lo que me facilita amazon elastic cash es guardar algunos de esos datos en almacenamientos de alto desempeño de manera que cuando yo necesito el dato en lugar de buscarlo en la base de datos lo puedo buscar en este cash y podemos entonces reducir sustancialmente los tiempos de entrega para facilitar el acceso a una mejor velocidad y particularmente hay otra ventaja que tiene elastic cash y es que reducimos la carga de trabajo sobre la base de datos dado que parte de hecho si está bien configurado una muy buena parte de las lecturas se va a hacer desde el caché y no desde la base de datos muy probablemente no vamos a necesitar una infraestructura de bases de datos tan robusta ni tan compleja para tener exactamente el mismo desempeño ¿qué aprendimos en este módulo? bueno vimos varias cosas hablamos un poco sobre los mecanismos de bases de datos que tenemos disponibles hablamos sobre mecanismos de caché hablamos sobre servicios que pueden robustecer nuestra infraestructura como lo fue nuestro auto-scaling servicios como el Route 53 y servicios de CloudFront que nos permiten acelerar el acceso y mejorar la experiencia que van a tener nuestros clientes sobre nuestros servicios y aplicaciones uno de los aspectos fundamentales sobre la nube de AWS en este módulo vamos a cubrir varios temas vamos a hablar un poco sobre la protección de nuestra infraestructura sobre la administración de la autenticación y la autorización en los sistemas vamos a hablar también sobre la forma como podemos mejorar los niveles de seguridad y hacer que nuestra infraestructura sea consistente con regulaciones y la normatividad que aplique para cada uno de los países vamos a hablar también sobre la forma como podemos proteger la infraestructura frente a ataques de denegación de servicio distribuido conocidos como DDOS o Distributed Dinae of Service y por último vamos a hablar sobre la forma como podemos mantener nuestra infraestructura compatible o consistente con la normatividad y la regulación empecemos entonces hablando de la protección de la infraestructura primero ¿qué cosas tenemos nosotros que considerar a la hora de proteger la infraestructura? lo primero es que la protección y la seguridad de los datos debe ser la principal meta que tenemos a la hora de hacer un despier o un diseño entonces AWS no es ajeno a eso y siempre maneja como prioridad principal la seguridad de los datos de los clientes de AWS ¿ok? para eso entonces se han generado una gran cantidad de mecanismos estrategias y buenas prácticas que nos van a permitir asegurar la infraestructura en todos los puntos y todos los servicios disponibles dentro de la nube de AWS pero hay algo bien importante y es que la seguridad no es responsabilidad de solamente uno de los dos jugadores la responsabilidad es compartir el modelo de responsabilidad compartida de AWS establece que la seguridad de la nube es responsabilidad de AWS ¿eso qué significa? AWS es responsable de garantizar la seguridad en la infraestructura física en los centros de datos en las aplicaciones administradas por AWS mientras que los usuarios y los clientes de AWS son responsables de la seguridad en la nube de manera que la forma como se desplieguen los servicios la forma como se guarden los datos la forma como se configuren los diferentes servicios de AWS son netamente responsabilidad de los clientes así que los clientes deben siempre tener en mente los diferentes esquemas de seguridad que se pueden utilizar tener siempre presente las recomendaciones y las buenas prácticas para cada uno de los servicios y de esa forma garantizar de forma compartida que los accesos los datos y todo lo que tengamos sobre la nube de AWS permanezca confidencial y con la integridad que nosotros necesitamos así que nuestro modelo de responsabilidad compartida como ven distribuye la responsabilidad entre AWS y los clientes de AWS no solamente uno de ellos es responsable sino que los dos son responsables de todo lo que sucede a nivel general ¿Qué servicios se entrega AWS a nivel de seguridad? Se entregan varios servicios como ven la lista nos ofrece una gran cantidad de servicios lastimosamente no podemos cubrirlos todos pero podemos ver algunos de ellos entonces en este módulo vamos a conversar fundamentalmente sobre nuestro Identity and Access Management vamos a hablar sobre Amazon Inspector y sobre AWS Shield empecemos hablando sobre el primero de los servicios administrar la autenticación y la autorización ¿Qué tenemos que tener en cuenta? cuando desplegamos un servicio en AWS tenemos que analizar qué personas o entidades o aplicaciones pueden acceder a ese servicio adicional a eso qué cosas se pueden hacer dentro de ese servicio AWS Identity and Access Management me permite establecer por un lado quiénes pueden ingresar a los servicios de AWS y por otro lado qué pueden hacer los usuarios que acceden a los servicios de AWS de manera que es una herramienta que nos va a garantizar no solamente los accesos sino también restringir las cosas que pueden hacer esos usuarios los usuarios o las entidades que pueden acceder pueden ser personas por supuesto grupos de personas o pueden ser también otro tipo de entidades por ejemplo una aplicación de manera que yo puedo hacer que desde una aplicación instalada en un teléfono móvil se accedan a ciertos servicios o a ciertas configuraciones dentro de AWS para eso entonces los las entidades que pueden acceder se dividen en tres usuarios grupos y roles hablemos un poco sobre esa autenticación la autenticación básicamente permite determinar quién está tratando de acceder ¿sí? de esa forma entonces yo necesito verificar que la persona que quiere ingresar sea realmente quien dice ser eso lo podemos hacer a través de mecanismos como un usuario y una contraseña o simplemente una llave de acceso o incluso a través de dispositivos físicos el usuario tiene que tener un dispositivo físico presente en su PC o en su computadora para poder acceder al servicio lo otro es ¿qué se puede hacer? la autorización entonces una vez el usuario ha ingresado se le ha autenticado el usuario puede tener algunas cosas permitidas y otras cosas restringidas por ejemplo puede el usuario leer objetos de un bucket pero no puede eliminarlos entonces son cosas que nuestro Identity and Access Manager permite restringir para garantizar que se tenga únicamente acceso a lo que realmente el usuario necesita dentro de nuestro Identity and Access Manager existe algo que se llama el rol ¿qué es el rol? es fundamentalmente unos permisos pero que no se asignan a un usuario específico sino que se dejan disponibles para que los usuarios puedan a demanda obtener esos permisos normalmente de forma temporal de hecho ese rol podríamos dárselo no solamente a un usuario sino a otro servicio de AWS por ejemplo podríamos hacer que una instancia S2 tenga acceso a un bucket S3 a través de uno de estos roles ¿cómo funciona este rol? entonces vamos a pensar que esa instancia S2 necesita acceder a un bucket por defecto no vamos a tener ese acceso pero al yo asignarle el rol de acceder al bucket a esa instancia vamos a tener la posibilidad de que ahora sí la instancia tenga el acceso al bucket eso es lo que conocemos como el rol eso como les decía lo podemos hacer para instancias S2 pero también para usuarios un usuario podría dentro de sus permisos no tener la posibilidad de acceder al bucket pero al asumir ese rol puede tener el acceso de forma temporal hablemos sobre las cuentas de usuario existe una cuenta particular que se llama la cuenta raíz o la cuenta root esa cuenta raíz fue la encargada de crear o darse de alta dentro de AWS esa cuenta raíz es una cuenta muy particular porque tiene acceso prácticamente a toda la información a todos los servicios sin ningún tipo de restricción lastimosamente es una cuenta o una unas credenciales que son muy apetecidas por los hackers porque pueden hacer cualquier cosa y no tienen forma de ser restringidas de tal manera que existen unos mecanismos y unas buenas prácticas que nos determinan tratar de deshabilitar esa cuenta raíz para evitar que sea utilizada por manos maliciosas utilizar preferiblemente usuarios de Identity and Access Manager para hacer las administraciones y siempre basarnos en el principio del mínimo privilegio si dentro de mi trabajo yo solamente tengo que hacer una tarea la idea es que los privilegios solamente me permitan hacer esa única tarea cualquier privilegio adicional que yo tenga es un riesgo a nivel de seguridad hablemos ahora un poco sobre la evaluación de los niveles de seguridad y normatividad típicamente las compañías tienen que hacer análisis periódicos sobre las posibles amenazas a las cuales pueden estar sujetas esas evaluaciones de amenazas normalmente son costosas son difíciles de implementar requieren de una inversión de tiempo demasiado alta y en muchos casos es difícil llevar un seguimiento completo de todo lo que está sucediendo en AWS los recursos son muy fáciles de evaluar la razón es porque tenemos un servicio que se conoce como Amazon Inspector este servicio Amazon Inspector se encarga de hacer toda esa evaluación de seguridad por nosotros lo único que nosotros tenemos que hacer es habilitar Amazon Inspector y pasado un tiempo venir y verificar cuáles fueron los resultados que nos entrega esa herramienta entonces podemos ver que él nos va a clasificar todos los hallazgos de la herramienta basándose en niveles de severidad qué impacto tiene sobre la infraestructura cuál es el componente que está impactando y podemos también analizar un poco más al detalle cada uno de esos amenazas o de esas detecciones que hizo la herramienta verlo en detalle para saber exactamente cuál podría ser la causa la posible solución y cuál sería el impacto en caso en que no lo podamos corregir por alguna razón esto entonces me simplifica muchísimo los análisis de seguridad me simplifica además la compatibilidad con ciertas regulaciones en algunos casos me exigen que sea consistente con una normativa HIPA con una normativa ISO por ejemplo y no siempre tenemos la facilidad de saber si estamos siendo consistentes con esas normativas o no Amazon Inspector puede determinarme cuáles de mis servicios están por fuera de la normativa o que sus configuraciones de alguna forma no cumplen con esa regulación hablemos sobre la protección contra ataques de denegación de servicio distribuido empecemos hablando de qué es un ataque de denegación de servicio distribuido estos ataques son ataques que evolucionaron a partir de lo que se conocía como el ataque de denegación de servicio ese ataque de denegación de servicio simplemente lo que hacía era enviar muchas solicitudes a un servicio con el fin de que el servicio se saturara y dejara simplemente de prestarse por supuesto era muy fácil detectar que desde una misma máquina estaban llegando miles o millones de solicitudes así que lo que hacían los administradores de seguridad era simplemente bloquear esa máquina por supuesto ese ataque evolucionó y lo que hacen los hackers ahora es en lugar de enviar todas las solicitudes desde una sola máquina envían las solicitudes desde cientos o miles de máquinas que se conocen como zombies para causar básicamente un daño en la prestación del servicio eso es a lo que se le conoce como un ataque de denegación de servicio distribuido que son un poco más difíciles de detectar porque hay que diferenciar entre una solicitud real que viene desde un cliente real o una solicitud que viene desde una máquina zombie para eso entonces tenemos varios desafíos hacer esa diferenciación suele ser compleja suele lamentablemente consumir varios recursos dentro de ellos el ancho de banda que tenemos para las conexiones de los servicios implica además un rediseño de la solución porque tenemos que implementar herramientas que le den la cara al servicio que estén adelante del servicio para que estén monitoreando lo que está sucediendo por supuesto muchas veces esas configuraciones tienen que hacerse de forma manual y por supuesto a veces el rendimiento de la aplicación simplemente por el hecho de tener a la herramienta que analiza los ataques el rendimiento de la aplicación tiende a reducirse adicional a eso los administradores de seguridad tienen que invertir mucho tiempo y normalmente suelen ser soluciones costosas para eso entonces AWS desarrolló una herramienta que se conoce como AWS Shield AWS Shield es un servicio que a través de mecanismos de inteligencia artificial de comunicaciones con la infraestructura y por supuesto de algoritmos heurísticos se encarga de detectar esos ataques de denegación de servicio distribuido y de forma muy sencilla muy rápida puede ser implementado de hecho incluye AWS incluye dos herramientas diferentes AWS Shield estándar que tiene una detección simple y que mitiga la gran mayoría de los riesgos posibles y AWS Shield Advanced que tiene una detección mucho más avanzada y puede analizar una cantidad de riesgos mayores adicional a eso hay una ventaja con AWS Shield Advanced que pasa si se nos llega a colar un ataque de negación de servicio distribuido como ya vimos nuestra infraestructura tiene un diseño que permite el crecimiento en la medida en que aumenta la demanda en este caso por supuesto en el caso en que llegue a colarse ese ataque lo que va a hacer nuestra infraestructura como respuesta a eso es empezar a aumentar el consumo de recursos lógicamente cuando nos llegue la factura mensual de nuestros servicios de AWS vamos a ver ese aumento debido a ese ataque ¿cuál es la garantía que nos da AWS Shield Advance? es que podemos solicitar simplemente el descuento de esos recursos adicionales debido a que fue simplemente un ataque de denegación de servicio distribuido que se coló ¿qué ocurre cuando nuestra compañía está sujeta a algún tipo de regulación externa? ya sea porque es una compañía de banca o simplemente del sector salud o de pronto de algún tipo de implementación basada en requerimientos de seguridad muy altos como por ejemplo entidades de gobierno entidades que almacenan datos muy sensibles para los usuarios lo primero que tenemos que tener en cuenta es que AWS tiene su infraestructura certificada para muchísimas normativas que hay actualmente en el mercado no solamente normativas a nivel de Estados Unidos sino normativas a nivel global a nivel europeo estándares incluso asiáticos que nos van a facilitar de muchísimas maneras la prestación o el aseguramiento del cumplimiento de esas normativas adicional a eso hay que tener en cuenta de nuevo que existe un modelo de responsabilidad compartida AWS certifica la infraestructura certifica los centros de datos certifica que todo esté acorde con esas normativas sin embargo los clientes de AWS tienen también la responsabilidad de por un lado revisar que las implementaciones que están haciendo estén acorde con la normativa que cada vez que van a hacer un diseño este diseño esté también acorde con la normativa por supuesto tienen que periódicamente identificar cualquier tipo de configuración o servicio o dato que no esté alineado con la normativa y por supuesto hacer la verificación de que todo lo que ya se ha desplegado esté siempre siempre de acuerdo con lo que se establece dentro de la regulación bien ¿qué aprendimos en este módulo? aprendimos sobre seguridad vimos que la seguridad debe ser siempre una de las prioridades a la hora de hacer nuestros despliegues sobre la nube de AWS vimos tres herramientas que tiene AWS para optimizar las configuraciones de seguridad que son el Identity Access Manager hablamos también sobre el Amazon Inspector y hablamos también sobre AWS Shield para mitigar los ataques de denegación de servicio distribuido también vimos sobre la normativa que aplica para ciertas compañías y cómo podemos a través de la nube de AWS hacer el cumplimiento de esas normativas entremos ahora a nuestro siguiente módulo módulo número 5 donde vamos a hablar un poco sobre los modelos de precios que tiene la nube de AWS y cómo podemos nosotros acceder al soporte técnico para las aplicaciones que tenemos alojadas en la nube en este módulo vamos entonces a cubrir primero cuáles son los aspectos fundamentales de los precios y segundo vamos a hablar de cómo obtener ayuda en caso en que tengamos algún problema con alguno de los servicios de AWS empecemos entonces hablando de los aspectos fundamentales de los precios el precio es una de las cosas más atractivas de la nube de AWS recordemos que pagamos únicamente por los servicios o los recursos que consumimos hay muchos servicios pero normalmente un solo cliente no consume todos esos servicios de manera que únicamente tenemos que pagar por los servicios y los recursos que tenemos aprovisionados adicional a eso existen varias formas de reducir los costos una de ellas es la reservación de recursos yo puedo simplemente a través de un contrato asegurarle a AWS que voy a utilizar un servicio durante un cierto tiempo con ese aseguramiento AWS puede reducir los costos hasta en un 75% de manera que podemos nosotros tener ese mismo servicio ya no en pago por uso sino con un pago dedicado pero a un precio mucho menor y existe también un modelo en el cual entre más recursos consumamos normalmente tenemos mejores descuentos eso entonces va a facilitar el crecimiento y la escalabilidad algunas veces no queremos tener crecimiento porque nuestros costos operativos van a aumentar en este caso por el contrario entre más éxito tengamos pues más van a ser las reducciones de costos que nos ofrece AWS bien cuál es entonces ese modelo de pago por uso entonces recordemos que en lugar de tener que ir a la máxima cantidad de recursos o a la mínima cantidad posible de recursos recordemos que una infraestructura bien diseñada y bien implementada va a tener un crecimiento y un decrecimiento de acuerdo con la demanda eso hace que los costos también empiecen a fluctuar entonces si tenemos una demanda alta pues vamos a tener más recursos pero cuando la demanda baja son menos recursos y los costos por supuesto van a disminuir adicional tenemos también las reservas recordemos que las reservas es cuando yo a través de un contrato le aseguro a AWS que voy a tener un consumo de un recurso ese consumo tengo que asegurarlo por un tiempo que puede ser de uno o tres años dentro de ese contrato entonces AWS va a hacerme una reducción un descuento en los costos de mis instancias S2 de qué forma podemos pagar ese contrato entonces podemos pagarlo simplemente a cuotas sin un pago inicial sin una cuota inicial y ahí vamos a tener unos descuentos pero que no van a ser los descuentos más altos sin embargo alguien podría decir oye y qué tal si yo pago una parte al inicio del contrato y luego voy pagando algunas cuotas adicionales en ese caso entonces vamos a tener un mejor descuento finalmente si alguien decide pagar el 100% del valor del contrato en el primer momento vamos a tener la mejor reducción de costos donde como les decía podemos llegar a descuentos hasta de un 75% comparado con las instancias bajo demanda tenemos además los esquemas en los cuales los costos se reducen por una mayor utilización de los recursos entonces cuando tenemos despliegues de gran tamaño vamos a ver que automáticamente se van a aplicar los descuentos independientemente de que tengamos instancias reservadas o no esos descuentos se van a ver reflejados directamente en la facturación lo que como les explicaba anteriormente nos va a permitir que el crecimiento de mis servicios hagan que con el tiempo pues veamos eso reflejado en descuentos a nivel de facturación bien esos precios entonces varían en función de los servicios cada uno de los servicios va a tener un precio asociado particularmente servicios como Amazon S2 Amazon EBS Amazon S3 AWS Cloud Formation van a tener unos costos que ustedes pueden verificar dentro de la página web de AWS y ahí aparece cuál es el costo el modelo de costo y particularmente el costo por región recuerden que diferentes regiones pueden tener diferentes modelos de precio hablemos fundamentalmente de Amazon S2 es uno de los servicios más utilizados y que tiene diferentes modelos de adquisición el primero es el modelo bajo demanda si yo necesito una máquina durante dos horas cuatro horas 24 horas simplemente pagaría por ese tiempo que tuve la instancia activa recordemos que hay diferentes tipos de instancia con diferentes cantidades de recurso lo que nos lleva a diferentes precios de nuevo si yo no necesito eso por un tiempo corto sino por el contrario lo necesito a largo plazo uno o varios años entonces podemos establecer ese contrato y adquirir una instancia reservada como ya vimos esa instancia reservada nos puede llevar a reducciones de costos hasta de un 75% existen también lo que se llaman los host dedicados que es un host dedicado en algunos casos no me sirve tener una máquina virtual necesito tener una máquina física AWS está también en la capacidad de entregarme la máquina física completa esto puede ser por ejemplo para satisfacer algún requerimiento una normativa en la cual mi infraestructura no puede ser compartida con otras otras entidades recordemos que en una máquina virtual dentro de un servidor físico pueden haber datos o aplicaciones de diferentes clientes de AWS pues si tenemos alguna restricción que nos exija que no deben haber datos compartidos podemos simplemente pedir un host dedicado y tenemos también lo que se conocen como las instancias de spot que son las instancias spot AWS me permite de alguna forma ofertar por la capacidad de cómputo que no está siendo utilizada por AWS entonces si AWS tiene capacidad ociosa puede simplemente entregársela a sus clientes a costos muy bajos podemos tener ahorros hasta del 90% del precio de las instancias por demanda esto entonces me va a permitir tener una reducción sustancial de los costos por supuesto hay una pequeña consideración que hay que tener en cuenta y es que en algunos casos AWS va a requerir de esa capacidad de cómputo y simplemente lo que va a hacer es va a apagar la instancia de S2 entonces esas instancias spot son muy útiles para reducir los costos pero tenemos que tomar algunas medidas para asegurarnos que el apagado que no va a ser voluntario no va a ser de parte del cliente sino que va a ser un apagado del lado de AWS no me vaya a afectar la aplicación entonces tenemos que garantizar que esa aplicación esté distribuida lo mejor posible de manera que si una instancia se apaga continuamos con el servicio hay que tener en cuenta que ese apagado no se produce de forma intempestiva hay una notificación dos minutos antes de que se produzca el apagado lo que va a permitir que la aplicación guarde cualquier dato que tenga y que pueda ser necesario para que otras aplicaciones lo puedan utilizar cuál es el modelo de precios de Amazon S3 Amazon S3 como es un sistema de almacenamiento típicamente nos cobran por gigabyte almacenado hay que tener en cuenta por supuesto que dependemos de la región en la cual tenemos los datos almacenados dependemos también de la clase de almacenamiento recordemos que tenemos Amazon S3 estándar y Amazon S3 Glacier y los precios varían de uno a otro también tenemos un modelo de precios que involucran las operaciones de recuperación y de guardado de objetos entonces esas operaciones get, put, copy van a tener también un precio asociado y también la transferencia de los datos teniendo en cuenta que los datos que transferimos adentro de AWS no van a generar ningún tipo de cobro pero los datos que transferimos afuera de la nube de AWS o afuera de la región fíjense que podría ser que yo replique los datos de una región a otra esas transferencias también tienen un precio asociado existen algunos servicios que no tienen cargo adicional son servicios que nosotros podemos utilizar indistintamente y no van a tener ningún tipo de cobro dentro de esos servicios aparecen las VPCs nuestras Virtual Private Clouds aparecen el Elastic Beanstalk aparece el Auto Scaling fíjense que en Auto Scaling crecemos en instancias S2 pero a mí no me cobran por el Auto Scaling me cobran únicamente por las instancias que tenemos desplegadas CloudFormation despliega infraestructura a través de una plantilla un archivo plantilla igual me cobran únicamente por los recursos que despliego pero no por el servicio de CloudFormation en sí y nuestro Identity and Access Management que tampoco tiene absolutamente ningún cost entonces son varios servicios que podemos utilizarlos sin ningún cargo adicional ¿qué herramientas tenemos para hacer la estimación de los costos? por supuesto cuando empezamos un proyecto en la nube de AWS muchas veces empezamos a cuestionarnos qué tan costoso podría salir o qué tan económico podría salir lo primero que tenemos es que hay una capa gratuita de AWS cualquier persona puede crear una cuenta en AWS y durante el primer año va a tener acceso a muchos de los servicios de AWS de forma completamente gratuita obviamente hay ciertos límites no es que podamos tener durante un año cientos de instancias S2 con cientos de objetos hay algunos límites pero para hacer ciertas pruebas esa capa gratuita es muy útil bastante útil entonces lo único que tenemos que hacer es crear la cuenta y a partir de ese momento podemos disfrutar de esa capa gratuita durante el primer año qué pasa cuando ya no estamos en esa capa gratuita o de pronto cuando el consumo de recursos o la necesidad de recursos que tenemos supera los límites de la capa gratuita entonces saber exactamente cuánto nos va a costar los servicios o la infraestructura que estamos rentando de la nube de AWS puede ser un poco complejo por eso entonces nos entrega AWS la calculadora de costos mensuales donde yo lo único que tengo que hacer es establecer cuáles son los recursos que creo que voy a desplegar y la calculadora me entrega cuál va a ser el valor mensual por supuesto dentro de esos recursos tengo que indicar cuál es el tamaño de los recursos la cantidad de recursos la región sobre la cual lo voy a desplegar y la calculadora analiza todos esos parámetros y determina el cobro mensual entonces eso me lleva a un esquema en el que yo no voy a tener sorpresas o voy a tener que estar adivinando o haciendo cálculos o cosas complejas sino que la misma calculadora me entrega la información que yo necesito en un tiempo realmente muy rápido tenemos también lo que se conoce como el AWS Cost Explorer AWS Cost Explorer me permite llegar a límites muy detallados dentro de la facturación yo puedo entonces desglosar todo lo que aparece dentro de mi factura en los servicios de AWS y simplemente generar por ejemplo reportes basados en cuáles son los recursos de un usuario o cuál es el cobro de un servicio específico o cuál es el cobro de un proyecto específico entonces podemos hacer todo un desglose de lo que estamos consumiendo y no simplemente quedarnos con que la factura al final costó una X cantidad de dinero sino que podemos incluso elevar esos cobros a otras personas por ejemplo dentro de un departamento decirle mira este departamento consumió esto así que parte de esa facturación le corresponde a ese departamento entonces ese Cost Explorer nos permite como les decía navegar y desglosar a muy bajo nivel la facturación mensual que tenemos de los servicios y los recursos de AWS existe una herramienta muy interesante conocida como el Trusted Advisor que es el Trusted Advisor es una herramienta que analiza la infraestructura que yo tengo y me entrega sugerencias de cómo podemos mejorar ¿en qué están basadas esas sugerencias? están basadas por supuesto en buenas prácticas en normativas en análisis de costos entonces fíjense que dentro del Trusted Advisor el mismo AWS me puede indicar formas en las cuales podemos reducir los costos de la infraestructura por ejemplo podrían decirme cosas como oye mira tienes 6 máquinas dentro del Autoscaling y realmente solo necesitabas 4 o tienes una máquina que tiene 8 procesadores pero realmente solo necesitabas 6 ese tipo de cosas me las va a entregar el Trusted Advisor y de hecho en cada sugerencia va a ser el cálculo de cuántos recursos nos podemos ahorrar y cuánto dinero nos podemos ahorrar de forma que él puede hacer un análisis total y decirme mira si sigues estas recomendaciones puedes ahorrarte mensualmente esta cantidad de dinero ese Trusted Advisor no solamente me permite tener recomendaciones económicas sino recomendaciones en cuanto al desempeño de las aplicaciones en cuanto a la seguridad y en cuanto a mecanismos de disponibilidad y también de el uso de los servicios de AWS hablemos un poco sobre los esquemas de soporte que ofrece AWS AWS como cualquier otra compañía pues le brinda a sus clientes mecanismos para acceder a un soporte técnico que le permite resolver ciertos problemas que se pueden llegar a presentar con la infraestructura para eso entonces entrega cuatro diferentes modelos de soporte el primero de ellos es el plan básico es un plan que tiene prácticamente todas las personas que creen una cuenta que está incluido dentro de esa cuenta de AWS y que le permite acceder a cosas como la documentación los foros los tutoriales que están todos incluidos dentro de la consola o dentro de la página de AWS tenemos también un plan de desarrollador este plan de desarrollador es para personas que están trabajando fíjense que no son realmente compañías sino personas o a veces grupos muy pequeños de personas que están trabajando con los servicios de AWS y que requieren de pronto de una atención un poco más personalizada con tiempos de respuesta digamos un poco más adaptados a su tipo de trabajo existe también el soporte business que está diseñado para compañías de mayor tamaño que requieren tiempos de respuesta aún mejores y que requieren de otros servicios de AWS que pueden estar incluidos dentro de ese plan particularmente podemos hablar de nuestro Trusted Advisor que nos entrega como ya vimos información y recomendaciones a nivel de seguridad a nivel de costos a nivel de rendimiento por último está el modelo Enterprise este modelo Enterprise es para compañías de gran tamaño que tienen normalmente acceso a muchos de los servicios de AWS y que particularmente están consumiendo una enorme cantidad de recursos de la nube de AWS este soporte Enterprise además de contar con acceso a los agentes de soporte a las herramientas y a muchos otros servicios cuenta también con una persona que se conoce como el Technical Account Manager o TAM esta persona entonces es un empleado de AWS que asesora y guía a esa compañía en su travesía hacia la nube de AWS entonces es el servicio de soporte más avanzado que se tiene y que permite a esas compañías de gran tamaño tener acceso prácticamente ilimitado a todos los servicios de soporte con los que cuenta AWS algunas personas de pronto prefieren resolver los problemas por sí mismas o simplemente pues no tienen ninguno de estos servicios de soporte técnico para eso simplemente AWS nos entrega la documentación de soporte toda la documentación de soporte está disponible de forma gratuita y pública a través del portal de AWS de manera que podemos acceder a ella para encontrar información sobre cómo resolver algún problema podemos incluso postear en los foros que son de acceso público o podemos también acceder a arquitecturas y configuraciones que estén publicadas y que de alguna forma podamos nosotros utilizar y sacarle provecho para nuestros despliegues y nuestras implementaciones entremos ahora al módulo número 6 donde vamos a conversar un poco sobre arquitecturas en la nube de AWS en este módulo entonces vamos a hablar primero sobre el marco para tener una buena arquitectura de AWS sobre las arquitecturas de referencia y vamos a hablar un poco sobre el futuro de la nube empecemos entonces hablando del marco de buena arquitectura de AWS ¿qué es el marco de buena arquitectura de AWS? es unos lineamientos unos parámetros que nos entrega AWS como referencia para nosotros saber que lo que estamos arquitectando dentro de la nube está de acuerdo con las buenas prácticas de AWS recuerden que hay algunas prioridades que AWS nos entrega la primera de ellas ya dijimos que era la seguridad pero existen otras prioridades otros pilares para garantizar que nuestra infraestructura esté bien diseñada y esté acorde con los requerimientos de cada negocio de ahí que necesitemos además de ser seguros tener desempeño acorde con la demanda ser completamente resilientes de manera que si algo falla podamos continuar con la ejecución de la aplicación y además de eso ser eficientes en cuanto al consumo de recursos y el pago que estamos haciendo por ellos estas buenas prácticas entonces se basan en cinco pilares los cinco pilares que son por un lado el entorno la operación de nuestro ambiente la seguridad por supuesto también la confiabilidad de esos datos o de esos servicios la eficiencia en la entrega de los servicios y lógicamente la optimización de los costos hablemos un poco de estos pilares empecemos por la operación ¿qué es la excelencia operativa? la excelencia operativa es que nuestra infraestructura trabaje de la mejor manera en todo momento que siempre que querramos hacer alguna modificación una actualización un crecimiento un cambio los usuarios permanezcan casi que sin notar de hecho el ideal es que los usuarios ni siquiera se den cuenta que hubo algún tipo de modificación entonces esa excelencia operativa la logramos por supuesto diseñando arquitecturas que crezcan que puedan ser optimizadas que tengan la redundancia apropiada para asegurarnos que la interrupción en uno de los recursos no implique la desconexión de todos los usuarios tenemos además el pilar de la seguridad ya vimos que debemos aplicar mecanismos de seguridad prácticamente en todos los niveles a los datos a las instancias a las redes a los servicios a los accesos absolutamente en todos los niveles recordemos que AWS hace una parte de este trabajo pero los clientes de AWS tienen también que hacer su parte nuestro siguiente pilar es la confiabilidad o fiabilidad que es simplemente que nuestra arquitectura haga lo que está destinado a hacer yo confío en mi infraestructura mientras yo sepa que cuando la necesito está ahí para eso entonces necesitamos tener una configuración que garantice que siempre tengamos los recursos disponibles a pesar de que hayan ataques hayan caídas hayan problemas todos los servicios deberían siempre mantenerse operativos una de las cosas que peor habla de una compañía es cuando deja de prestarse el servicio por lo tanto las arquitecturas deben garantizar que los servicios siempre se estén prestando hablamos también del rendimiento una cosa es no prestar el servicio y otra cosa es prestarlo pero no con el rendimiento o con la disponibilidad o con los parámetros que el cliente necesita entonces si yo presto el servicio pero lo presto a medias también estamos cayendo en un problema de confiabilidad por esa razón nuestra arquitectura bien dimensionada bien arquitectada debe pensar que el rendimiento debe siempre estar presente a pesar de que las cargas de trabajo o la demanda de los usuarios empiece a fluctuar ¿cómo logramos esto? ya vimos varios mecanismos que me permiten crecer y decrecer recuerden que las herramientas administradas manejan ese crecimiento de forma completamente automática pero en las herramientas no administradas como por ejemplo las instancias de Amazon S2 tenemos que utilizar mecanismos que se encarguen de manejar ese rendimiento y obedecer a la demanda que están teniendo los clientes por último pero no menos importante está el pilar de optimización de costos para AWS es tan importante como los demás pilares que los usuarios o los clientes no gasten no gasten de lo que deberían la idea es que despleguemos nuestra infraestructura de manera acorde con la demanda que no excedamos los recursos sino que utilicemos y despleguemos los recursos que realmente necesitemos adicional a eso es importante tener en cuenta que algunos servicios pueden ser mucho más costoeficientes que otros entonces tenemos que nosotros como clientes estar evaluando también la oportunidad que nos da AWS con ciertos servicios de pronto de optimizar los costos y mejorar la facturación por supuesto reduciéndola teniendo los mismos servicios las mismas aplicaciones pero a costos mucho más bajos para ese caso por ejemplo podemos comparar lo que hace Lambda comparado con lo que hace una instancia de Amazon S2 muy probablemente sea mucho más económico utilizar Lambda que Amazon S2 para algunas aplicaciones bien en este módulo analizamos básicamente el marco de buena arquitectura de AWS vimos entonces cuáles son los cinco pilares que AWS me recomienda tener siempre en cuenta a la hora de hacer la arquitectura y hacer los despliegues de infraestructura de servicios y recursos dentro de la nube de AWS bien para terminar una pequeña conclusión de nuestro entrenamiento y de nuestro Awesome Day hablemos un poco del futuro de la nube de AWS vimos en todo este curso que los servicios van evolucionando partimos de servicios core donde teníamos instancias S2 a servicios un poco más avanzados como arquitectura serverless microservicios y cosas como esta el mensaje que queremos dar aquí es tenemos muchas herramientas muchos servicios que ustedes pueden utilizar para innovar en sus empresas en sus compañías no nos quedemos con la infraestructura tradicional tratemos siempre de ir un poco más allá estar un poco más lejos de la competencia innovando y AWS nos entrega muchas herramientas que nos van a facilitar toda esa innovación que nuestra empresa necesita recuerden que dentro de AWS tienen un equipo de personas dedicadas a acompañarlos a ustedes en sus procesos para que ustedes investiguen para que ustedes hagan pruebas hagan análisis y empiecen a estudiar nuevas formas de satisfacer las necesidades de sus clientes cosas como por ejemplo aprendizaje de máquina o machine learning cosas como analítica robótica big data todas esas cosas aparecen dentro de AWS como servicios que son muy fáciles de desplegar y muy fáciles de consumir les agradezco a todos por su atención y espero verlos en una próxima oportunidad de la 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 de la de la ¡Suscríbete!